¿Cómo están? Oigan, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con todos ustedes, a quién se prendió la banda. Y pues bueno, ya saben que aquí nos caracterizamos por tener a grandes invitados, grandes artistas. Yo soy Mayra Patricia Rivera, es un gusto saludarlos y también presento a quien me acompaña todos los días. Y ahorita voy a presentar, porque a este artista sí, no quiero que me le pongan el nombre a nada, porque lo quiero presentar yo. Pero antes el Yona, ¿cómo estás, Yona? Yo te iba a proponer que pasáramos directamente al grano. Al invitado. Al invitado. Ok. Ya pues, pues saluda, ni modo. No, yo lo voy a presentar. Yo dije que lo iba a presentar. Yo aquí no soy importante. No, aquí la verdad no eres importante. Hoy, señoras y señores, se nos hizo, ¿sí? Se dio el hombre porque lo andábamos persiguiendo. Ustedes no tienen idea cuánto. Habíamos tenido la oportunidad de platicar con él vía remota. Este, de pronto me meto ya a sus lives, a ver qué le saco. Pero no, hombre, es más fácil sacarle sangre a una piedra que a este hombre. ¡Claudio Alcaraz! Gracias, amigos. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Clau? Un placer siempre. Igualmente. Ya te he saludado, porque tengo que hacer la paracenaria. Sí, 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 como que nos acabamos de ver. Tenemos una hora echando el chisme aquí. Acabamos de aparecer aquí en este momento. Me encantaba estar con ustedes. Siempre les he dicho, invítenme. La verdad, sí me gustaba la idea. Pero pues nunca, no vivo aquí cerca. De hecho, hoy vengo de la Ciudad de México. Solamente vengo a esto. Ah, muchas gracias. Sí, 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 muchas gracias. Porque de verdad, tenía el día libre y podía hacerlo. ¿Se te trató bien? Digo, pagamos el vuelo y todas las cosas. Todo aquí consentido el muchacho, pues, para que viniera. No, no es cierto. Pero agradecerle de verdad, porque viene especialmente a platicar con nosotros a quién se prendió la banda. Pues iba de pasadita. Dijimos, pues, quédate aquí. No, agradecerle también a toda la gente que trabaja con Claudio Alcaraz, que hace posible que tú estés aquí. Quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va después de tanto tiempo que no hemos platicado? Trabajando, trabajando en lo que nos gusta hacer, que es estar en los conciertos. Estábamos durante la pandemia, que fue donde platicamos por primera vez en su programa. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace un año? ¿Un año? ¿Un año? Más de un año. Es que ya se había pospuesto esta plática, ¿no? Sí, exactamente, y lo hicimos de manera virtual. No me ha tocado venir a los estudios, que hay buena producción y todo. Se ve que está bien. Llegó criticando aquí. Se ve bien todo, se ve bonito todo. Felicidades por eso. Muchas gracias. Y pues trabajando, teníamos compromisos desde antes de la pandemia. Los que han llegado nuevos, de repente nos va bien en alguna situación y nos hablan más empresarios. Alguna canción suena un poquito más que la otra, te habla más empresario. Entonces, otra vez, va sumando todo esto y empezamos a trabajar ya. Ahorita vengo desde Puebla. De hecho, me quedé en la Ciudad de México, volví para acá y mañana vuelvo a la Ciudad de México otra vez. Tenemos trabajo en Puebla de nuevo, pero nos trabajamos en Ciudad de México y es donde trabajamos más, en el centro del país, donde más nos jala la gente siempre. Antes de empezar este proyecto, cuando yo estaba en la banda La Adictiva, empezamos a trabajar en Puebla. Y dije yo, esta plaza me gusta. Y curiosamente, donde más trabajo ahora como solista es esa parte entre Puebla y los estados que están cerquita, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México. Y la verdad que nos va muy bien, pero siempre estamos buscando otras cosas. Estamos también en Estados Unidos, estuvimos trabajando algunas semanas por allá. Tenemos nuestra visa vigente para ir a trabajar, pero tenemos convenios acá también con platos que tenemos que cumplir. Entonces, posiblemente hasta febrero estemos por allá. Oye, Claudio, ¿y cómo miden ustedes los artistas? Me da mucho la atención cuando hablan de, ah, esta plaza es buena, esta no. ¿Cómo la miden ustedes? ¿O cómo, por ejemplo, puedes tú decir, determinada plaza puede ser más bajona que otra? Pues es fácil. La chamba que te cae. O sea, tú vas a un evento y ves que te va muy bien y el empresario se da cuenta. Nosotros no hacemos eventos por nuestra cuenta como muchas empresas lo hacen. Nosotros nos contrata el empresario, él organiza todo. Nosotros vamos y cumplimos, nada más cantamos y nos regresamos. Pero las plazas que les digo del centro del país son donde más nos contratan. Es donde nos damos cuenta, obviamente, que nos va mejor. Y no estamos viendo dónde ir. Es donde nos invitan, vamos. Y donde más nos invitan es de acá, del centro del país. Tienes mucha chamba por allá. Y ahorita mencionabas algo bien importante, Claudio, y digo, siempre he sabido que eres una persona que visualiza muchas cosas, que se pone una meta y va para allá, como lo que acabas de mencionar ahorita. Me gusta esta plaza y ahora, casualmente, es donde más trabajo. ¿Cómo ves tú esa parte? Después de haber pertenecido de tantos años a una banda, ahora tú como solista, ¿cómo fue la primera vez que te enfrentaste tú solo a un público de esas plazas donde ya conocían, donde ya te conocían? Obviamente fue muy difícil. Yo lo esperaba que fuera difícil. No es una chamba que te arranques y te va muy bien. Obviamente necesitas un proceso largo. Nosotros tenemos una inercia de una banda, pero no era Claudio Alcaraz, era la banda, la adictiva. O sea, no iba a lloverme chamba. Y lo sabíamos nosotros desde un principio. Ensayamos meses con la banda. Después de que negociamos un contrato, salimos, ensayamos con la banda tres meses o cuatro meses. Nuestra primera chamba como invitados fue en un programa de radio en Acapulco. Un evento de radio, perdón. Nos invitaron a un antro, iba a América Sierra y artistas que en ese entonces trabajaban. ¿Qué tapa eras? Porque, bueno, yo me perdí, ¿no? O sea, era la adictiva primero, pero fue la San José, luego adictiva, ¿o cómo era? Sí. ¿Cómo es el? Sí, se llamaba Banda San José de Mesillas. Esa era la, así inició. Así inició. Banda Sinaloense, San José, todo junto. Banda Sinaloense. Banda Sinaloense, San José de Mesillas. Los registros en en INPI están como. Sí. Y luego después le agregaron el la adictiva. Entonces era Banda Sinaloense, San José de Mesillas, la adictiva. Sí. No, era la adictiva Banda San José de Mesillas, sí. Luego la adictiva, ¿no? Lo del adictivo fue que alguien aquí en el radio decía, la banda del sonido adictivo y la banda. Entonces de las personas que manejaban a la banda aquí, dijo, hay que poner la adictiva. La adictiva de San José de Mesillas, después recortaron todo. Yo estuve en el proceso de todas, me tocó todas. Sí. O sea, te tocó la adictiva. Sí, sí, sí. De hecho, el autobús que tienen ahorita ellos, íbamos a un evento de radio, lo estrenamos y fue la única vez que me subí del autobús. Fue la última vez y la única. O sea, te subiste y te bajaste. El autobús nuevo a la banda. Te dejaron en un lugar y ahí ya. Bueno, no, no, no. Tuvimos más eventos todavía, pero pero ya era por avión y todo eso. Eran vuelos. Este, pero en autobús me acuerdo que estábamos aquí en Guadalajara, un evento de radio también y el autobús llegó por nosotros al hotel. Nuevecito acá. Nuevo, sí. Era, bueno, un autobús usado, pero seminuevo, ¿no? De muy buenas condiciones. Y nos recogió en el hotel, nos lleva al aeropuerto y fue la última vez que, que me subí a esa. Y a partir de ahí. Primera y última vez. Ya dejaste la banda. Ya como un mes después. Ok. Ya fue como quedó fuera de la banda. Por ahí de noviembre creo que más o menos. ¿De qué año? Y por ahí empezamos, híjole, 2013. 2013, ¿verdad? 2013. En el 14, marzo del 14, nos deslindamos del contrato que tenemos con ellos. Después de un tiempo. Se negoció mi oficina, mi manager, Enrique Goyas, negoció todo eso. Yo también estuve con ellos presente para que no, yo no quería que pagaran ni un peso. Ajá. Porque se pagó dinero. Este, y al final se negoció y se pagó una cantidad en marzo y empezamos a chambear hasta julio. Ok. No, hasta junio. El 24 de junio, exactamente, el mero día de San Juan. Ajá. Ese ya trabajamos en Acapulco. Ok. Pero a lo que, vamos al punto que me preguntaste primero. Sí. Tocamos en Acapulco y de ahí nuestra primer chamba era en Morelos. Chamba pagada. Ajá. Tocamos en el lugar, había 400 personas. Realmente. En serio. 400 personas y dije, caray, yo esperaba, pues le perdía unas 600, 300 personas por la promoción que había. Había problemas de inseguridad muy fuertes, había cosas muy fuertes que pasar un día antes. También podemos pensar en eso, pero sin embargo, lo curioso es que exactamente un año después, el empresario confió en nosotros. Nos volvió a llevar a la siguiente feria, en el mismo lugar. Ajá. Y había más de 10 mil personas. Wow. Un año después. Porque hubo un proceso de promoción, de todo el crecimiento, de todo eso. No quiere decir que logramos lo del cometido, pero sí crecimos. Y el ejemplo fue eso. Oye, Claudio, y por ejemplo, independientemente de las condiciones de seguridad, me imagino que para un artista, que a mí siempre me da como cosa eso, que para un artista se debe de sentir feo y no sé cómo sale el artista a enfrentarse a un público mínimo, cuando esperas que el público abarrote el lugar, sea el evento que sea. ¿Tú cómo enfrentaste esa primera vez que solamente había 400 personas? Pues, seguir adelante. Lo que pasa es que te pega, creo que es el único evento malo que hemos tenido. Eso te iba a preguntar. ¿Ha habido más de esos? No. Qué bueno. Por la cosa, la situación que tú quieras, la circunstancia que tú quieras, no nos ha pasado de nuevo una cosa de esas. Porque igual a lo mejor se hacen bien las cosas para lo que sea. Hay eventos patronales, hay eventos que también son gratuitos para el pueblo y la gente va, ¿no? Todas las circunstancias que tú quieras, pero es la única ocasión que nos pasó, que había menos de mil personas. Fue el único evento. Mi primer evento fue el único. Los demás han sido, por circunstancias, como les digo, ya sea gratis, ya sea esto, lo que sea, pero es el único evento. Pero siempre es un fiestón. Siempre hay gente. Siempre hay gente. Hace poco subí un evento que había, no sé, miles de personas en el evento. El evento sí era un evento del pueblo. La gente no pagaba un boleto. La gente iba. Y alguien escribió, sí, subes eso. ¿Cómo no subes cuando te va mal? Y yo de sarcástico, como siempre al modo mío, lo desgraciado a veces. Dije, güey, pero no dije nada malo contra la persona, ¿no? Dije, si no, si alguien no me gustara, aunque me pagara, no fuera, ¿no? Exactamente pasó eso. Y la gente fue y todo eso. A lo mejor la gente ni te conocía, no nos conocía ni nada. Pero la gente fue y hay gente que nomás se dedica a estar chingándonos. No hay más. Es eso. Y al final dices, bueno, este güey, pues problemas tienes seguramente. Claro, no le ponen atención en casita. No era una situación. Imagínate que tú me digas, vea el montón de gente. Ajá. O sea, no, pues. ¿Qué le comento a este? No entiendo esa parte, no entiendo esa parte, pero lo que entiendo es que hay gente que tiene problemas. ¿Y tú cómo alineas con eso? Digo, me queda claro que eres un artista. No, no, no se puede definir totalmente redes sociales, pero sí eres muy presente en redes sociales. Te voy a decir algo y lo voy a decir aquí públicamente. Claudio Alcaraz fue de las primeras personas, de los primeros artistas más activos en Twitter y desmiénteme si no. Sí, ahí empezamos. Muy activo. Y otra cosa también que quiero platicar ahorita que tocan el tema de las redes sociales. Este señor, en alguna ocasión, platicó que él fue la persona que abrió las actuales cuentas de la adictiva. Sí. ¿Cierto? Ah, o sea, siempre fuiste... No, mira, este hombre, yo lo tengo bien checado. Antes de entrar, ahora ya entiendo. Sí, no, 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 de verdad, o sea, muy activo en redes sociales. Yo recuerdo cuando todo el boom de redes sociales, Claudio era de los artistas más, más vigentes ahí, de los primeros que... De hecho, gané premios por... Sí, 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 claro. Cuéntanos todo ese chisme, a ver. Fue por... Fíjate que en la banda teníamos problemas meses antes del salido de la banda. Teníamos problemas con el dueño, varios integrantes, por lo que sea. Y una forma de entretenernos, cuando empezó las redes sociales a cundir y todo eso, dije, pues bueno, ya no estábamos... Cada quien estaba encerrado en su litera, no había el rollo de entretenerte en la cabina o en la sala. Ya era que cada quien en su rollo. Y yo empecé a escribir y me gustaba que interactuaba con muchas personas sin estar presente. Entonces, el rollo virtual me gustó un montón. Se abre un poquito más uno. Nunca he sido serio, pero soy así como que me vale madre muchas cosas y no hablo, ¿me entiendes? Entonces... ¿Eres reservadón? No, como que era... Como que me vale madre cosas. Ya. Me relajo. Y la gente piensa que este güey... No, güey, me vale madre. Sí. Pero platico de cualquier tema con la gente. Lo que me preguntan, les contesto y platicamos, desarrollamos el tema. Sí. Pero así siempre hemos sido relajados. Y esa forma empecé como que interactuaba con más gente y me gustó. Que podía yo platicar con más personas, no nomás cuando tuviera yo ganas. Ajá. Pero que también como que algo interesante había y escribía con gente. Y de hecho conozco muchas personas que conocí por redes sociales. Por Twitter, ¿verdad? Por Twitter, exactamente. Y cuando empezamos este cotorreo, antes de empezar a ser solista, mi compañero Pancho Oleta, el peloncito. Sí, claro. Saludos a Pancho. Amigo mío Pancho Oleta. Claro. Siempre fue el ícono de la banda. La gente pensaba en banda. El pelón. La adictiva del pelón. Siempre. Y a raíz de las redes sociales, como yo escribía cada babosada, que era interesante para algunas personas, las babosadas eran incongruentes algunas cosas. ¿Pero en tu cuenta? En mi cuenta de Twitter. Ah, ya, ya. Era algo ecuánime. En la burrada era algo ecuánime y la gente le interesaba. Entonces empezó a escribirme gente de los medios. Me contestaba la gente. ¡Hora de este güey! Entonces cuando empecé a ir a programas de televisión. ¿Dónde está Claudio? Entonces ya hasta el mismo dueño empezó como que, ¡hora de este güey! Ya lo ubica la gente. Por medio de las redes sociales. Sí. Porque yo ni siquiera para hacer los videos, pues casi todas las canciones eran con Pancho. Sí. Y después de eso, ya me llegaron canciones a mí y a Claudio. Entonces vi que, caray, esto, esta cosa me está sirviendo como para mi negocio. ¿Fuiste visionario? Sin saber a lo mejor. Sí, claro. Fue sin querer. De hecho, varias cuentas de mis compañeros, por ejemplo, con Toño Lizárraga, yo soy que les dije cómo está el rollo, cómo desarrollar la cuenta. Mi mozo también en su momento. Y muchos compañeros que no le gustaban las redes sociales decían, güey, pero te entretienes. Y creo que estas cosas te sirven también para publicar lo que estás haciendo. Y gratis, güey. No era un rollo de visionario ni nada de eso. No, era para no estar aburrido, básicamente. Pensé que también estaba esa opción, que servía también para publicar tu trabajo. No nada más para decir babosadas o reírte de la gente. Pero en tu primera etapa era babosada. Sí, era eso. Era simplemente como un hobby. Estaba en las plataformas estas, que eran como foros de banda. Y había unos rollos que alguien transmitía, por ejemplo, un partido de béisbol de manera ilegal. Y la gente entraba a ver el partido de béisbol, no pagaban eso. Entonces, todo el mundo viendo y entraban mil, mil 500 personas. Yo me puse el Claudio y la gente cotorreaba conmigo, pero no había imagen. Nadie sabía quién eras tú, pero yo me decía el Claudio. Entonces, se burlaba la gente y se reía de las tonteras que yo decía. Llegaba un güey, por ejemplo, coqueteando con alguna muchacha que no conocía. No había una imagen de una mujer, pero decía Diana, Diana 15. Entonces, la gente, ¿cómo te llamas? O sea, ¿de dónde vives? Y ya escribía yo como que burlándome de la situación. Y la gente me seguía. O sea, ya era un rollo así. Éramos como trolls en ese entonces. Y me empezó a gustar lo de las redes sociales. Y al final de cuentas nos sirvió mucho. Ahorita no soy tan activo, pero sí estoy siempre, pero en todos los días publico algo. Pero no estoy como antes, que estaba todo el día metido ahí. Ya, ya, ya. Y bueno, en este tema que yo mencionaba, que tú abriste la, no solamente a compañeros, abriste las cuentas. ¿Todavía es la misma cuenta la que tú abriste de la adictiva? Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Porque hubo un tema ahí de que no fue de manera, vamos a llamarlo lo más educado posible, que te sacaron de las cuentas de la banda. Fíjate que hubo, no fue un hackeo como tal. Lo que pasa es que había una chavita que me decía, yo te ayudo en las cuentas. Y también ella publicaba cosas. Una chavita que nunca conocí en persona. Nunca. Y me dijo, hacemos esto. Y ella tenía muchas ideas. Nunca la conocí, la verdad. Entonces. ¿Hasta la fecha no la? No. Ya no supe de ella qué pasó con la muchacha. No supe qué pasó. Entonces ella me comentaba estrategias para que la banda pues se vieran más cosas, ¿no? Y el video nuevo, ¿no? Y públicalo así unas horas antes. Órale, le dije, tiene buenas ideas. ¿Sabes qué? Si te encargas tú también de la página. Nadie lo sabía. Al final de cuentas, a la banda no le interesaba las redes sociales. O sea, no era una community manager. No, no, no. Es que en ese tiempo las redes sociales no tenían el auge que tenían hoy. Incluso podías publicar videos ahí y no te pasaba nada. Hoy hay negocios. Sí, claro. Hay gente que trabaja en eso. Míranos. Y sí. Que le va muy bien. Sí. Y le di acceso a la niña. Al cabo, la banda ni se interesaba por las cuentas. Yo le decía, oiga, manejen ustedes. Ah, bueno, tú manéjalas. Y estaba así. Entonces, pues la niña escribía cosas y esta gente, pues, en algún momento yo comenté que una niña fulana me ayudaba. Entonces, a ella le escribieron en privado. Oye, lo que pasa es que tenemos un problema con la cuenta y queremos ver qué onda con ella. Y entra y nos sacan a nosotros. Y un día que quiero entrar a la cuenta, ah, cabrón, ¿qué pasó? Yo no me he dado acceso a la cuenta. Ya no pudo. Entonces, le mandé mensaje yo a la cuenta. Oiga, yo como rogándole, no me chiñes. O sea, la cuenta es de nosotros, güey, tenemos muchos seguidores. Ya tenía como 700 mil seguidores en la cuenta. Wow. Eran muchos. Y para ese entonces eran muchísimos. Se dan cuenta que ahorita fueran millones, ¿no? Sí, sí. Y yo así como que hasta calentura me quería darlo. O sea, me daba algo, un bochorno, algo raro. Sentía, sudaba, frío. ¿Y qué está pasando? Y no me contestaron. Hasta que la oficina nos cita para decirnos que ellos ya tenían las cuentas, que no haya problema. Pero tú todavía estabas dentro de la banda. Sí, yo estaba en la banda. Y se la dieron a un músico de la banda que subía. A un músico, no, tú manéjala. A un músico. Ajá. Que era alguien que se llevaba mucho con el dueño. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, yo veía las publicaciones así, pues me vale madre, ni modo. Y de repente veía que aquí haciendo ejercicio. Y se veía como que estaba alguien corriendo en la playa. Ajá. Y dije yo, pues, ¿quién está haciendo ejercicio? ¿La banda? Sí. Y la banda detrás, ¿no? El perfil de la banda. O sea, no tiene ni idea de qué publicar, ¿no? No, no, no. Y estaban unas pesas ahí y nomás se iba una mano levantándole, echándole kilos, echándole... Ajá. Él publicaba sus cosas personales. Ah, ok. ¿Me entiendes? Y dije, pues, no mames. Al final contrataba a alguien y ya no se quiera manejar. Obviamente, tengo años que no tengo contacto con ellos de ninguna manera. Ok. Y... Pero la cuenta, pues, obviamente, ya la lleva gente profesional, ¿no? Ya gente que... Pero es la misma cuenta que hicimos nosotros. Es la cuenta que tú abriste ahí para la adictiva. Y ahorita que dices, ¿de plano esa relación ahí acabó la relación con la adictiva? Sí, terminó totalmente. Terminamos el contrato y ya jamás, jamás los volví a ver. Ok. A los músicos sí me los encuentro en algún evento, un festival o algo y que nos saludamos y todos los cantantes. Algunos managers nuevos que han estado ahí, que yo los conozco hace muchos años. Sí. Eh... Pero relación con los físicos, con el dueño, por ejemplo, ya no lo volví a ver nunca. ¿Me entiendes? ¿Qué es Andrés? Andrés. Andrés Valdés. Ya jamás lo volví a ver desde hace más de ocho años de eso. Ok. En ninguna... ¿Y nunca se han topado nunca? No, creo que el... La primera semana que quedamos fuera de la banda, que... Perdón, del contrato. Ajá. Eh... Me hablaron para un... Un panel en Los Ángeles para Monitor Latino. Fui panelista. Iba, este... No sé, Alfredo... Alfredo Olivas, iba Luis Coronel, el Remy Valenzuela, gente muy cómoda. Sí. Y me invitaban a mí, yo era el más grande, pero me invitaban ahí, en la bola. Y estando ahí los... Se acerca y me pregunta, por mi manager, ¿cómo está Enrique? Me dice él. Ajá. Y ahí nos vemos, ¿no? Y voy a decir algo, lo voy a decir tal cual, ¿qué le hace? Estaba Chuy Tirado. Ajá. Un dueño de Calibre 50. Sí, claro. Chuy Tirado. Y... Y pues ellos tenían un cierto pique, ¿no? Ajá. Y me dice Chuy... Saludos al Chuy, ¿qué le hace? Me dice... Me dice Chuy... Y aquel hijo de no sé qué, su tal por cual, ¿no? Y yo, no, pues no sé, no sé. Me imaginé quién era. Ajá. No, no sé. Y cosa increíble. Si Chuy se enoja, ni modo, pero también me hará la razón. Apareció Andrés en ese momento. ¡Ese Chuy! Lo invocaron. Ese Claudio. Y yo me quedé así como que no mames. Ajá. ¿Cómo es posible que estemos hablando de Los Ángeles y aparezca en ese momento? ¡Claro! Ese Chuy. Y Chuy le hace así, Chuy. Con la mano. Y agarra el celular y... Bueno, bueno. Y pasó eso. Me dio risa, ¿no? Y al final, pues ya me pregunta Andrés por mi manager Enrique. Ajá. Y fue todo. Y fue la última vez que ya... Y no me... De verdad, no me disgustaría saludarlo. Pero, la verdad, yo no tengo en este momento ningún problema en la cabeza que sienta... Porque me ha ido bien en la vida. Sí, claro. Me ha ido bien. Y creo que al final de cuentas, cada quien está donde le tocó estar. Las circunstancias te llevaban a eso. A ellos les va muy bien. Muy, muy bien. Y a mí no me va mal. No me puedo quejar de la vida. Y estoy trabajando en lo mío. Y agradezco el tiempo que estuve ahí. Lo que haya pasado. Que se terminó. Y agradezco el tiempo porque aprendí cosas. ¿Me entiendes? Mal o bien, a lo mejor no era la intención de que aprendiera. Pero aprendí. Aprendí muchas cosas. Y el trabajo de nosotros nos llevó ahorita a hacer un trabajo. Tener nuestro propio negocio. ¿Ya cuántos años? Ocho años. Ocho años trabajando en esto. Y viviendo de esto. Y mucha gente que también, de alguna forma, tiene ingresos de este negocio de nosotros. Más de 30 personas directamente. Y directamente otras tantas más. Y qué padre eso. Que, digo, como artista hayas avanzado. Porque no es fácil. Yo creo que tú empezaste este camino como solista. Que fuiste de los peoneros. Que ya de ahí se empezó a desgranar la mazorca de todas las... No era muy usado, ¿eh? No, no, no. Es que, ¿sabes qué? Era como... O sea, decir, se salió el vocalista de una banda en ese momento cuando tú te sales... No, y ya posicionada como era la banda. Sí, o lo salieron. O lo que haya... Sí, me salieron. Lo que haya pasado, ¿sí? Que por si... A ver, voy a hacer una pausa aquí y voy a regresar. Ay, le dio trago fuerte, ¿eh? Sí, es que no sé... Le dio trago fuerte el agua. Sí. No sé si esto ya lo hemos platicado o no, pero a quién se prendió la banda no. ¿Cuál fue el motivo exacto del por qué te salieron de la adictiva? No sé si ya lo hayas platicado en alguna otra entrevista, pero yo quiero que me lo cuentes aquí. Fueron muchos motivos, muchos motivos. Yo estaba en la banda al cien con la camisa puesta, encantado en la banda. Sí, sí, estaba... Yo estaba enamorado, enamorado del proyecto. Sí, sí, sí. La banda en algún momento tuvo un problema con el manager, que ahorita es manager de Alfredo Olivas, el Charlie Cerda. Charlie Cerda, claro que lo han dado su saludante. Tiene un problema. Él era socio de la adictiva. Sí. Charlie Cerda sale de la banda y tiene problemas con Andrés, dueño. Y entre ellos, pues, hacían su rollo. Yo no estaba enterado de que estuvieran peleados, ¿no? Sabía que se habían separado, pero no que estuvieran peleados. Entonces, un día estando yo en Estados Unidos, compré un teléfono de los de Estados Unidos, porque aquí era muy caro usar tu teléfono allá. Sí. Ahorita, pues, te reigan para que lo uses, ¿no? En ese entonces era muy caro, compré un teléfono de esos que venden los supers y lo traía. Y para esto le escribí a mis contactos que tenía el teléfono ese. Y le llegó a Charlie Cerda, que yo estaba con la idea que todavía, pues, era parte del equipo de nosotros, aunque estuviera separado o distanciado. Y le llegué a Charlie. ¿Como un contacto más? Sí, le llegué a Charlie, mandé mensaje así como que a uno, luego al otro, al otro, 100 contactos. Le mandé a 50, posiblemente, en ese momento. Y Charlie me escribe. ¿Te puedo llamar, güey? Sí, güey. Yo estaba, no sé en qué parte, pero en Estados Unidos, en autobús, en alguna gasolinera, pero estábamos detenidos. Yo me acuerdo claramente que estábamos detenidos. Y suena el teléfono y no conocía el número, pero contesto. Y ya me dice que era él, el Charlie, ¿no? Entonces, me comenta que tenía problemas y que estaba hablando mal uno del otro y que este vato. Entonces, me dice, ¿él es el que ha agandallado a la gente? Dijo otras palabras. Él es el que ha saboteado a otras personas. Y hasta a ti con el contrato, me dice. Mi contrato había, según yo, terminado en el 2010. Era 2012 o 2013. Era 2013 ya. Y yo como que no voy, no tengo contrato. Sí, güey, tienes contrato. ¿Lo tienes tú en tu mano? No. Tu contrato se renovó automáticamente y no te dijeron. ¿Tú no sabías? Yo no sabía. Porque nunca me entregaban a mí el contrato. Yo cuando quise arreglarlo del contrato nuevo, pues me dicen, no, no, sin contrato. No lo tomes a mal, me dijo Andrés. Pero si te sale, no pasa nada. Tal cual me lo dijo. Obviamente, minimizó toda mi idea porque dije yo, pues, es mi oportunidad de ganar un poquito más. O sea, que es el error de negociar. Sí, yo creo que en ese entonces ganaba algo así como dos mil pesos por evento, más o menos. Y yo veía que los demás, por ejemplo, hablaba con otros cantantes de otras bandas que cobraban incluso menos que nosotros, que cobraban 15 mil por evento, 20 mil por evento, que cobraban hasta menos que nosotros. Banda Carnaval, que cobraba la mitad que la adictiva, los cantantes ganaban el doble que yo. Chuyita Lizárraga me ofreció ganar el doble de lo que ganaba si entraba a recoditos y no me fui. No me fui a recoditos. Chuyita, en su oficina, me ofrecieron ganar el doble de lo que ganaba en la adictiva, trabajando el doble en la adictiva. O sea, iba a ganar cuatro veces más. Y me quedé en la banda. Y ellos me buscaban, ¿no tienes contrato? No. Entonces, dentro del que Charlie me dice eso, Cintia Rivera me llama, oye, Claudio, si tienes contrato, ¿verdad? No, le dije. No, pero ya hablé yo con Chuyita y con Chuy, le dije. Chuy, un familiar de Chuyita que también se encargaba de recodo. Y le dije que les agradecía mucho, pero que en otra oportunidad, si se da las cosas, ojalá y se pueda, pero que les agradecía mucho la oportunidad. No, me dice, es que te están buscando por otra cosa, pero preguntaron si tenías contrato. Y me dijeron que sí. ¿Quién te dijo? Tu oficina. Ya con Charlie y con... Sí, ya eran varias personas que te decían lo mismo. Entonces, oye, yo hablo, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Quién te dijo? ¿Quién me haya dicho? Quiero saber qué está pasando aquí con esto. Yo no tengo contrato según yo. Dame mi contrato. No, que entienden que... No, quiero ver mi contrato, güey. Estoy muy contento con la banda. Estoy bien a gusto. Incluso estabas rechazando otras propuestas. Porque yo esperaba crecer con la banda. Yo estaba enamorado de ese proyecto. Sí. Y cuando me doy cuenta de esa situación, ¿sabes qué, güey? No, güey. No, güey. Aquí se van a romper las cosas, güey. Si no me das ese contrato, me voy a salir de la banda. No, que entienden. Fui a su oficina. Hablamos y lo que tú quieras. Fue algo raro. Porque cuando íbamos a hablar, él habló con un compañero mío de la banda. Al mismo tiempo. Yo le habló a mi compañero. Oye, güey. Me hablaron de la banda. Para ver lo del contrato. Ah, ¿a poco? Sí, güey. Pero lo que me digan, yo te digo. Ah, ok. Porque habíamos quedado que íbamos a hablar varios. En la oficina para ver varias cosas. Entonces, cuando iba a la oficina, le hablé a este compañero. Oye, güey. ¿Voy a la oficina ahorita, güey? Ah, ok, ok. Lo que me digan, te digo. Para que tú también veas. Yo con mi idea de negociar algo, ¿no? Iba con otra idea yo. Entonces, cuando iba a colgar el teléfono, se escuchó el ruido de una camioneta nueva. Ding, 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 ding. Dije, este güey no tiene una camioneta nueva. Es el sonido de la camioneta de Andrés. Ok. El compañero estaba ya con Andrés y no me decía nada. Ajá. Para esto yo le dije, güey, este vato es reculero. Este vato es esto. Y me tiraron al taboz el compañero. Sí. Con Andrés a un lado. Llego a la oficina. Y cuando escucho el ruido, esos empezaron a caer muchos veintes, así como las películas. Que te das cuenta de todo el rollo y así como. Dije, ¿qué pasó? Llego a la oficina y me recibe con una sonrisa Andrés. ¿Cómo estás? Ririéndose. ¿Qué has hecho, pues? Dije, qué raro. ¿Por qué te rías así? Le dije, no, nada. Por nada. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué dice fulano? Ajá. Nada. Le dije, pues fíjate, ahorita justamente le acabo de hablar. ¿A poco? Sí, le dije, le acabo de hablar. Le dije que si negociaba contigo, que estuviera trucha porque tú eres reculero. Le dije, eres bien gandalla. O sea, le dijiste. Eso le dijiste. Ya en persona. Sí, le dije. Porque yo sabía que él había escuchado todo, ¿no? Ajá. Y él quería matarme. Le maté el gallo en ese momento. Sí, claro. Le mató el gallo. Y ya, pues, pasa eso. Y empezamos el problema. Y me enseñé el contrato. Me dice, pero no te puedo decir. Necesitas pagar 3 millones 300 mil. ¡Oh! Le dije, no, viejo. Yo he estado contento en la banda y tú me sales con esta jalada. No me aumentaste el sueldo en mucho tiempo. Te aguanté todo el tiempo. Y empezaron las broncas. No me salía. Y me borraron las canciones que había grabado en el disco. Todas. Y se las dieron a cantarte. Grabamos unos videos. Ya ni siquiera me hablaban para los videos. Alguien me dijo, oye, güey, ¿a qué vas a hacer el video? ¿Cuál video, güey? ¿El video de ahora? Ya no te tomaban en cuenta. Y no salía ya los videos. No me hablaban para los videos. Entonces, ya era un rollo así. Ya era muy tenso. Y de pronto, pues, consiguen ya un cantante. Muy buen cantante. Memo. Graba las canciones del siguiente disco que yo nunca las había visto. Las canciones nuevas. Una producción de Espinoza Paz. Y, pues, yo ya no participé en eso. Y ya de repente estábamos en Cancún. Y estando allá me hablan para decirme que ya. Gracias, ¿no? Y, pues, quedo fuera de la banda. Me voy a casa. La arrolladora me invita al mismo tiempo. Sí. Voy a cubrir a Jorge Medina al siguiente día. Fue que ya ves, ¿verdad? Que, que... Sí, al siguiente día. Primera y única vez, ¿no? Sí. No, estuve el fin de semana con ellos. Ok. Porque Jorge duró varios días mal. Entonces, estuve con ellos y... Justamente conocí a mi manager. Él era fan de la arrolladora. ¡Mobre de...! Y estaba ahí y ahí lo conocí. Fue algo raro, ¿no? Ajá. O sea, estuve en tres proyectos en tres días, ¿no? La adictiva... La adictiva, la arrolladora, al siguiente y al siguiente era Claudio Alcaraz. Claudio Alcaraz. El solista, ¿no? En un fin de semana. Sí, en un fin de semana. Todo sucedió en un fin de semana. Sí, fue algo así, algo interesante todo. De hecho, fue por mí, el segundo evento fue por mi Joel Irzárraga, porque él pensaba a hacer un proyecto, dijo, este güey está fuera de la banda, y fue por mí al evento. O sea, la oficina del Recodo ya te traía echado el ojo. Posiblemente, pero ya era otro proyecto ya de Joel aparte, no de Chullita, sino de Joel. Y me habla y fue por mí, me llevó al alberto. Él iba a Culiacán, creo. Iba a Mazatlán. Y ahí terminó mi travesía con ellos, ¿no? Y los saludo siempre con gusto. Ellos me saludan siempre con gusto. Pero empezamos el proyecto nosotros, ya pongo esta cuenta, fue algo diferente de lo que podía pasar. La lógica decía que había otras cosas, otros proyectos, pero nos fuimos por el proyecto que creímos nosotros que era el más honesto. No porque los demás lo fueran, sino porque más bien lo que yo quería. Sí. Honesto para mí. Sí, o sea, poner toda tu pasión a lo tuyo, ¿no? Y qué momento tan difícil debiste de haber vivido, digo, el hecho de que estuvieran hablando grandes, grandes bandas, grandes agrupaciones y tú decidieras irte por tu proyecto. Por la libre. Debió de haber sido… ¿Por la libre? Por la libre. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Fue difícil? No. ¿O tú ya tenías… No, no fue difícil porque yo ya no quería trabajar con ninguna empresa, con ningún contrato. Ya, ya, ya. Yo quería… Estabas ya acuerdos de espantos. No, era un asunto de hacer lo que yo quisiera. Era un asunto de no tener la presión de trabajar para alguien. Ok. Para alguien independiente. Y aunque fuera un proyecto nuevo, pequeño, relativamente, pero era ya de nosotros. Ya, ya. Era una sociedad que estábamos haciendo y por eso es que lo hicimos así, de esa forma. Yo no quería firmar ya un contrato de ese tipo de contratos, que son leoninos totalmente, que son… aún así son chingaqueditos porque aunque sepas que son leoninos, te duelen la cabeza con esos problemas. Duras tiempo con ellos para remediarlos. En el que son peras o manzanas, pierdes tiempo y pierdes dinero. Claro. ¿Tú crees que sigue pasando esto o fue el tema de que los ven chavitos, que los ven con ganas? No, claro que pasa. ¿Sigue pasando? Sí, por supuesto que pasa. Hace días, no les quito mucho tiempo con esta situación. Ay, no, tú dale. Todo el tiempo es tuyo aquí. Un cantante joven de allá de Mazatlán, debe tener 16, 17 años, pero tiene muchos años cantando. Me habló su mamá y él, oye, lo que pasa es que un camarada quiere firmarme por 12 años. ¿12 años? Y yo dije, ¿quién es? Fulano, güey. ¡Huye! Este güey no sabe ni manejarse del solo, no mames. No, güey. Yo dije, mira, si quieres dilo, dile que dije yo. Ajá. No firmes nada, güey. Así tal cual. Yo creo que como en todos los negocios importantes y profesionales, como el fútbol, por ejemplo, es un ejemplo, vamos a suponer que es el jugador con su apoderado y la empresa que la va a contratar. Creo que es lo mismo acá. Debes llevar a tu abogado para que vea, oye, güey, esto dice esto, para que lo entiendan. Y es justo. No estás quitando nada. Yo conozco a los dueños de las bandas y son amigos míos, pero sin duda, como consejo a la gente nueva, lleven su propio abogado para que les explique, oye, estoy ligado a esto porque los contratos dicen que no puedes trabajar cinco o seis años después de eso, ¿me entiendes? No puedes ser competencia de la agrupación. No puedes cantar las canciones. No puedes usar tu nombre. Todo eso es lo que estás firmando. Entonces, nada más es ponerte trucha y ser justo, como el fútbol. Cambiaron muchas cosas con los años después, incluso hasta gente muerta cuando empezó el asunto de negociar los contratos, porque los dueños no querían eso. Sí. Ahora, guardando proporciones, pero si hay un caso parecido, lleva a tu abogado. Sí. Porque te vas a amarrar y te vas a amargarle por vida, aunque estés en la agrupación más importante. Si no hay algo que te haga sentir seguro, pues no lo firmes, ¿no? Lleva a tu propio abogado. Y ese sería un buen consejo para todas aquellas nuevas generaciones que ahorita hay mucho, mucho talento y muchos cantantes que luego visualizan o dicen, yo quiero estar ahí, yo quiero estar acá. Y digo, aquí está la voz de la experiencia. Y varios que nos han venido a platicar muy parecida a la situación, ¿eh? Entonces, yo creo que sí, miren, si no ven aquí, se prendió la banda y toman nota. Yo no sé qué están. Sí, está muy completo esto. Sí, la verdad, sí. Oye, y entonces, por esta razón que tú decides ser Claudio Alcaraz, a armar tu propio proyecto, ¿es porque no te quedas en la arrolladora después de que cubres? Porque se decía muchísimo que tú ibas directito a la arrolladora. Fíjate que a mí nunca me dijo Fernando directamente, tú vienes para acá. Me dijo, ¿sabes qué? ¿No hubo una propuesta así como de, oye, qué hubo? Formal no, pero te voy a decir lo que me dijo cuando fui con ellos. Fui a la oficina, me habló Fernando, que se fue a la oficina, a cobrar lo que había trabajado. La neta, yo no estaba con ganas ni de cobrar dinero. No te había un 5 en la bolsa. Neta, no te había dinero. Pero no tenía ni ganas de cobrar ese dinero. Dije, no, pero tengo ganas. Llegué ahí, me dice, ¿cuánto ganas en la adictiva? Tanto. Ahí te van las dos fechas. Me pagó lo que ganaba en la adictiva. No pagó más ni lo que ganaba. Sí, sí, sí. Entonces ahí te va. Para los chuchulucos, ya había gastado yo en ropa y todo eso por estar allá. No sé, lo mismo. Yo creo que lo que me pagó. O sea, saliste ahí tablas. Salí tablas, ¿no? Pero con la ventaja de muchas cosas, ¿no? Me traje muchísimas cosas de todo eso. Son dos días, pero creo que me sirvió bastante lo mediático en ese momento. Creo que fui tendencia en redes sociales por estar con la rodeada. Sí, sí, sí. Fernando me dijo ahí mismo, me dijo, ¿no te gustaría estar en una banda como esta? La neta, güey, no quiero saber nada de bandas, güey. Y si es una propuesta interesante, que te conviniera. No creo, güey. No creo. Fue lo único, lo más cercano a propuesta que no fue propuesta. Que si la gente puede entender que sí, yo quiero que no. Me dijo nada más eso. No puedo pensar que fue algo formal ni que me invitó. Nomás fue la plática. El hecho es ese. Y no puedo interpretarlo como que me invitó porque no lo siento así. ¿Me entiendes? Solamente pasó eso y tampoco yo tenía interés. Ok. Absolutamente. Usted es como lastimado, ¿no? Es como terminar una relación. Yo quería saber de la música. ¿En serio? ¿Pensaste en retirarte? Hacer otras cosas. Tengo una carrera en Derecho. Sí. Pero también he trabajado en el turismo durante muchos años. Y tengo relaciones y conozco gente que se dedica a eso. A mi familia le ha ido bien viviendo eso. A un hermano mío que trabajó conmigo le ha ido muy bien en la vida trabajando en lo turístico, ¿no? Entonces dije, pues por ahí. Creo que hubiera sido mejor para vivir mejor. En ese momento, irme por lo que hacía antes, ¿no? Porque todo el mundo creció y le fue muy bien. Yo me fui por la música y no me fue bien económicamente, la neta. No fue así como que la gente piensa, ¿no? No fue así. Pero pues estaba enamorado de mi carrera y seguí trabajando en esto, ¿no? Y ahora como solista, pues es diferente. Pero pensaste, dices, pensé dedicarme a otras cosas, pero nunca pensaste en abandonar la música porque dices, ah, bueno, me voy a dar un chance en lo que me desintoxico de todo este tema. Pero dijiste en algún momento, ya no quiero saber en lo absoluto de la música, me voy por otro lado. A lo mejor pensé en un por lo pronto no quiero saber nada. Ah, ok. Nunca definitivamente. No, 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 porque no sabe uno qué viene después. Pero incluso cuando mi manager me proponía irme como solista, yo decía, ¿sabes qué? No pagues el contrato con la adictiva porque tenés que pagar el contrato para quedar libre. Sí, claro. Le dije, y haz una banda, yo te ayudo como manager. Creo que le sé un poquito a la producción y podemos hacer. No, es que tú. Es que eres el talento. Y la gente, pues quería que fuera. Y así fue como empezamos esto. Pero yo no pensé ya jamás andar arriba con Chapolin en el escenario. Fue una cosa que circunstancialmente se dio y por eso sigo aquí. Y sigues aquí y sigues muy, muy bien, Clau, porque de verdad eres uno de los solistas más consolidados. No porque me caiga bien este hombre, la verdad, siempre les dicen que le echo flores. No le hace. Siempre te he echado flores de toda la vida. Sí, es cierto, hace como, no sé, casi 20 años posiblemente. Ay, calla, ni digas. Tú tenías como seis. Yo estaba en el kinder. Sí. No, la verdad, cuando yo conocí a Claudio tenía 17 años. Ok. Que yo andaba, yo, ya andaba empezando, ya andaba empezando en la radio por allá en mi rancho. Sí. Este, pero sí. ¿Ya tienes apodo? No, no, ni me conocía. Nomás daba la hora, las 3, las 3.54 era lo único que hacía en la radio. Don Claudio, una pregunta. Me da una entrevista, así, ¿no? Nomás metí a mi grabadora porque no sabía qué preguntar en ese entonces. Pero sí, es mucho tiempo y te ha ido bastante bien, tanto en la agrupación con la que estabas. Digo, tenías mucha gente que te seguía y obviamente ahora ya como solista, pero eres un personaje. Yo puedo llamarte así un personaje porque cuando dices algo en redes sociales, cuando hablas de algo en redes sociales, es como que, boom, explota la bomba. Y también a quien se prendió la banda, dimos ahí una información en donde se hablaba, y yo, eso no lo pudimos platicar, en donde se hablaba de alguien que dijo, yo no necesito a nadie. Y tu respuesta casualmente coincidió con esa publicación de una persona. Creo que en ese momento, no sé si fue Jorge Medina o fue Grupo Firme, Edwin Kass, no recuerdo quién de los dos, pero estaban involucrados ahí. Y tú pusiste algo referente a eso, ¿no? Tú pusiste algo que si crees que no. Como que era alguna respuesta a lo que habéis dicho, ¿no? Pero en esa ocasión, ¿no fue ninguna pedrada? No, de verdad que no, ni siquiera los había leído. Es que yo le pregunté. Fíjate que yo tengo una buena relación con Jorge Medina. Y con Firme, yo conozco muy bien a esa gente de su equipo. Vicente Zambrano es un gran amigo de nosotros. Entonces, ni siquiera aunque lo pensara, lo hubiera dicho, pues, por respeto a ellos, ¿no? Lo que escribí fue una contestación, pero a una persona en Twitter que lo hizo. Y lo hice no como contestación a la persona porque no me iba a leer la persona. Era como decía a las personas que me podían leer el ejemplo que les podía dar, ¿no? O sea, siempre necesitas a las personas. Por lo que alguien escribió allá. Ya, ya. Solamente un ejemplo, como decir, siempre necesitamos a las personas. Pero hubo gente que seguía a Grupo Firme y empezó a escribirme. Que no, ¿por qué les hechas? Dije, güey, yo ni siquiera sabía lo que habían dicho los muchachos. Porque no vivo yo viendo qué escriben los demás. ¿Qué hacen los demás? Con trabajo veo lo mío. Sí, porque así, o sea, obviamente escucho la música. De repente, si se hace viral algún chisme, pues lo escucho, ¿sabes? Pero estoy metido en TikTok, no, no, metido en esto para ver qué escribe la gente. Y de ellos, aunque lo sintiera, no lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque con Jorge Medina tengo una relación de mucho respeto, de aprecio también. Y con los muchachos, con el equipo de trabajo. Yo no los conocí en persona a ellos. La única vez. Y ellos me hablaron con mucho respeto y aprecio mucho lo que me dijeron. Como que conocían todas mis rolas y se pusieron a cantar mis canciones. ¿Cuándo fue eso? La semana antepasada. En los 15 años de la hija del Canelo. Eso fue por la tarde, porque llegamos a probar el sonido en la tarde. Y los saludé y, no, viejo, compa, me abrazaron. Y me dijo, viejo, yo me sé todas las canciones de usted. Y empezó a cantar las canciones. Y dije, qué chingón. ¿Tú no conocías a Edwin? En persona no. Obviamente, en su carrera la conocen. Sí, obviamente, todo el mundo. Los que los quieren y los que tampoco los quieren, todo el mundo los conoce. Y es la popularidad y es lo bonito de todo esto. Que todo el mundo los ubica y consume lo que hace. Oye, habla de mucha humildad de Edwin, ¿no? O sea, llegarte a acercarte. Sí. Porque vimos unas fotos por ahí y dijimos, oh, pues son amigos de toda la vida. No, no, nunca. La verdad, yo nunca los había saludado en persona, los muchachos. En Las Vegas estuve con el señor, el manager de ellos. Israel. Israel. Y los saludé allá en Las Vegas. Me sentaba en la mesa. Vicente Zambrano fue el que me llevó con ellos. Cantamos un palomazo ahí. Ellos me sirvieron los tragos y todo. O sea, muy amables las personas. En Las Vegas fue eso. El año antepasado creo que fue. Y fue eso, ¿no? Entonces era algo imposible que me pusiera yo a escribir contra los muchachos. O sea, no iba a pasar eso nunca. Porque incluso con la gente que podría no conocerlos o no llevarme con ellos, no escribo. Contra colega no escribo nunca. ¿Entiendes? Sí, nunca has tenido como polémicas entre... No, no, no. Con ellos. Alguna vez fue un problema con la arrolladora justo antes de trabajar con ellos. Porque nos echaban el equipo encima y escribía en Twitter. Viejos, no chinguen. Porque hacen esto, ¿no? Entonces Jorge se picó, Jorge. Empezó a escribirme que la banda viene aburrida a ustedes y que no sé qué. ¿Pero públicamente o privado? Fue público en Twitter. Ah, ya, ya. Sí, en Twitter. Y todo el mundo empezó a escribirme gente de la disquera Diza. Que en ese entonces decía Diza. Sí, sí, sí. Incribirme también en Fregadeos. Gaby de allá de Los Ángeles, de programas de Estrella TV. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Y también empezó a escribirme. Le dije, ¿y tú qué te metes, no? Cuando después... O sea, todos contra ti ahí. Sí, y después tuve una relación buena con Gaby. Y la encuentro en Los Ángeles y ya platicábamos, estando yo en la disquiva todavía. Y me saludó. Y digo, oye, que me peleaste conmigo, cabrón, y no sé qué. Pero me peleé con todo el mundo porque, oye, ¿ustedes qué señor se meten, no? Claro. Yo estoy platicando con Jorge, ¿ustedes qué se meten? Además, ustedes están defendiendo algo que es indefendible. Nos echamos el equipo encima. Estamos nosotros tocando y me dice gente del evento. Síguele, güey, no ha llegado Jorge. Síguele, no ha llegado Jorge. Síguele. Y la bola va. Oye, güey, la fulana rola. Eh, güey, su tana rola. O sea, de alguna forma yo me encargaba de las rolas, de la adictiva, de lo que seguía. Entonces corro para allá y corro para acá. Y la que sí, esta, Pancho, jálate con la siguiente rola, güey. Y Pancho cantaba y todo. De repente nos echan el equipo encima. Esto, güey, estamos cantándonos. Dije, pues no mames. Estamos matándonos aquí, nos echan. Y entonces fue el pleito, eso. Y Fernando me habla por teléfono. Güey, haz extensa esta disculpa para tus compañeros, para la banda. Dijo, a mí no me digas nada. Dile a la banda o dile al dueño. Sí. No, güey, disculpa. Es un, se salió el contador y no sé qué. Y también la gente te escribe, malamente te escribe la gente. Y fue todo. Y fue la única polémica que he tenido con alguna artista. Pero era súper bien con Jorge. Sí, no, sí. Y con Fernando también, ¿no? Y con el equipo. Fue nada más el momento. También me llevo muy bien. Fue el momento y fue la única vez. Estamos hablando hace, no sé, 13, 14 años posiblemente de eso. Sí, sí, sí. Fue hace mucho. 2011, 2012, por ahí. O sea, 10 años más. Y fue la única vez. Pero así como que me pongo a tirarle a la gente, la neta no, pues. Porque no, ni siquiera veo tampoco todo lo que escribe la gente. Todo lo que dicen. Y estoy enfocado en lo mío, sí, veo lo de los demás, como lo he dicho. Pero solamente cosas importantes. Y esa vez, esa vez se tomó de esa manera. Y ahorita mencionabas algo. Iba a ir yo con otras preguntas, pero ahorita porque tenemos mucho tiempo para seguir platicando aquí toda la noche, si quieres, aquí vamos a estar platicando. Vamos a romper el récord de entrevista. Oye, cuéntanos un poquito porque nos dio mucho gusto y aquí dimos la información de que estuviste en este festejo compartiendo ahí con los muchachos de Grupo Firme. Estuvo también Karin León, todo esto. ¿Cómo te fue? A mí de verdad, y lo dije, no sé si viste malamente, si no lo viste, ¿eh? Te voy a regañar. No lo vi, no lo vi. Pero lo voy a ver. Pero obviamente lo voy a ver. Sí he visto el programa muchas veces, pero no todo lo tengo echando chance de verlo. Pero sí lo voy a ver. ¿No estás suscrito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Claudio Elcaraz no está suscrito al programa? No estoy suscrito a nada, a nada. Ah, no, a nosotros sí. Es más, hoy no te voy a hacer que te suscribas. Pero claro que los veo. Pues si es que a todo el mundo le aparecemos ahí. Sí, claro que los veo, por supuesto. Y si alguien, o sea, se me hace alguien conocido o interesante, me pongo a ver todo el programa. ¿Tiene la verdad? ¿Sí nos has visto en el baño o no? ¿En el baño? No. O sea, mientras estás en el baño, tú, es que la gente nos ve, tenemos una encuesta. Sí, les gusta consumirnos. No, no, no. Que mientras la gente está en el baño, ve, se prendió la banda. No, 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 yo no veo en mi computadora regularmente. Ah, ok, ok. Se ven un poco más grandes. Ah, bueno, bueno. Ahí los veo, en el celular casi no veo. Pero te voy a contar lo que yo dije, ¿no? Esa vez, o sea, dimos la información y todo, y yo dije, qué gusto me da ver a Claudio Elcaraz en este tipo de eventos. Me gusta mucho verlo conviviendo con grandes artistas, ¿no? Como lo es él, tal cual, así, palabras más, palabras menos, pero aquí te lo digo. A mí me pareces un gran artista, ¿no? Pero yo quiero que tú nos cuentes cómo te fue. Bien, bien. Bien, gracias. Es que voy a desarrollar lo que pasó. El evento, pues, tocamos nada más una hora, una hora diez minutos, ¿no? Porque había mucha gente, había un DJ, era ya tarde. Entonces, no podíamos pasarnos de ahí. Fui primero que en el evento, después de un video de los tres del norteño. Ah, que hay un video de un corrido para Emily. Y lo tocaron, lo pusieron ahí, todo eso. Tocamos nada más ese tiempo, nos quedamos de tomos a comer. Pero, terminando mi show, me habla gente de mi equipo que me mandó a hablar, Edwin, para que fuera con ellos a una sala que tienen ahí, donde es el video que yo subí. Que es las fotos, ¿no? Y las fotos. Y cuando iba llegando yo, en ese momento, justo, voy a entrar, de repente que voy entrando aquí, y en ese momento llega Canelo. Al mismo tiempo, he entrado dos a la puerta. Entonces, él me saluda, me dice, ah, viejo, gracias, no alcancé a verlo. Pero sé que estuvo todo bien. Y fue eso. O sea, tocábamos una hora, nuestras rolas. Mucha gente no nos conocía porque eran puros empresarios, familia de los empresarios. Entonces, es difícil que conozcan tu música. No es la gente que va a nuestros mares habitualmente. Pero tocamos ahí, después cenamos algo, nos fuimos con firme. Grabamos algo, tomamos unas fotos. Y fue lo que, ya después, ellos se fueron al show. Eso que pasó, que estaba conviviendo yo con ellos, era mientras cantaba Cari y León. Ah, es que pensamos que fue el after. No, 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 fue antes de que ellos subieran. Me bajo yo del escenario, suben las cosas de Cari. En ese inter, pues yo voy a la sala que estaba un poco retirada. Es un lugar grande. Llegó a la sala y saludo y pasó lo de las fotos. Y a ellos, una hora, hora y media después, de platicar y de convivir y todo eso, platicamos de un montón de cosas. La verdad es que fue interesante. Y me quedo con muchas cosas buenas de ahí, de que son gente que ha visto nuestro trabajo y paso por paso. Eso es increíble que gente que le va muy bien se tome la molestia de hacer eso, independientemente de que sea gente muy joven en el trabajo este. Y puedo decirlo que te admiran, pues. No sé, no sé, pero sentí aprecio. De alguna forma, un aprecio entre colegas, lo que tú quieras llamarlo. Y platicamos eso y ya se fueron ellos. Me subí al escenario y ya fue eso. Los chismes de que todo eso que pasó, yo pienso que fue como el rollo del cotorreo. ¡Ah, váyansele! ¿Me entiendes? Y pues se puede... A ver, pero entonces, ¿corrieron o no corrieron a alguien en esa celebración? No creo. Si pasó, fue como les digo, como entre la llevadera, ¿no? Entre la llevadera. ¡Ya, váyansele! No sé qué. Es lo que se dice. A mí no me tocó ver eso. Yo estaba abajo. ¿Entiendes? ¿A ti te trataron bien ahí dentro de...? Bien, muy bien. Bien servidos todos los músicos también, todo el mundo bien atendido, pero el asunto con ellos a mí no me consta, pues. Pero si es como dicen que pasó, o como los músicos o gente del staff que me pudo haber dicho algo, ellos lo ven como que, pues este güey estaba enfiestado, estaba entrado, estaba con copas y todo eso, y les dijo en la llevadera eso. Pero realmente nadie se fue, ¿me entiendes? De hecho, yo no fui invitado de Canelo. Exacto. ¿Cómo fue? Mi invitación fue porque yo conozco a Emily desde que tenía como cuatro o cinco años. Ella iba a ver los videos de la adictiva. Cuando estábamos grabando los últimos videos que grabé con la adictiva, ella estaba presente, teniendo cinco años o cuatro años. La llevaba a su mamá y familia de ella porque le gustaba el rollo de la adictiva y siempre iban ahí, íbamos a programas en Televisa, Guadalajara, y la niña hacía fila para entrar al programa. ¡Guau! Hacía fila para entrar al programa, siendo ya quien era, ¿no? Entonces, platicaba con ella mucho, o sea, la niña era un amor siempre con nosotros. O sea, se ganaba, llegaba y te abrazaba. Una niña de cinco años que te abraza así, obviamente la aprecias inmediatamente. Es automático que te gana el cariño una niña así, ¿no? Entonces, platicaba conmigo, no te voy así, pero mi papá tiene una jirafa. ¡Ay, mi vida! Cosas así, ¿me entiendes? Pero no le digas a nadie. Y cosas así. Entonces, obviamente siempre hubo cariño así con la relación con la mamá también, por supuesto, la conozco desde ese entonces también. Entonces, después iba creciendo, ya como solista hicimos un video, ya la niña más grande, ya de diez años iba a vernos, de once. Le eché una cuenta en Instagram y la niña empezó a seguirme y ya me daba like a todo. De hecho, siempre ve mis cosas. Si entro a ver quien me dio mi historia, siempre ve mi historia o le da like o lo vea aunque sea. Entonces, siempre hubo eso. Y cuando superó la fiesta, yo fui quien le dijo a su mamá, oye, ¿alguna vez le dije a la niña que iba a cantar a sus quince años? Ah, pero me da pena decirte, recordarte eso. No, le dije. Ah, ¿sí se acordaba? Sí, la mamá. Ajá. Y, no, me da pena y no sé qué. No, dile que sí. Hablo con mi madre y me dice, sí, claro que sí. Ajá. ¿Qué día es? Y tal día. No, dile, no tenemos ese evento, no, no hay. Era como dos meses antes. Obviamente, no había. No había. Entonces, pues le damos, sí, y hablé con ella. Oye, sí, vamos. De verdad, si no, le voy a dar gusto a ella. Y fue así. O sea, no fue un contrato. Nadie me pagó, nadie nos invitó. Simplemente. No hubo ningún pago, nada. No, 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 nada. Simplemente fuimos y nos trataron como se debía. No tenían por qué dar, pero sí nos dieron, nos iban de comer, nos dieron bebida, nos saludaron. Y fue lo que había. Saludar a la niña al final, antes de bajarme al escenario, la abracé y le dije que se vea muy bonita. Y me agradeció y todo eso, y ya se fue ya su rollo, ¿no? De hecho, cuando empezamos el show, ella estaba enfrente de mí. Ajá. No sé si esperaba que me bajara a abrazar y todo eso, pero no quería tampoco que se viera así, ¿no? Sí, claro. O este güey, ¿quién es, no? Ajá. La gente no sabía que yo la conozco de mí, de chiquita. Entonces, por respeto a toda la gente que había, yo la saludé de lejos nomás, así como que era un güey invitado, contratado para eso. Pero la gente no sabía la historia de que la conozco desde que estaba chiquita. Y fue por eso, fue el contrato, el contacto, mejor dicho, con su mamá, con ella, y fue todo. Pero nos trataron, nos trataron como se debía, ¿no? No tenía por qué haber un trato especial. Pero no, no te, a ver, directamente la pregunta te la vuelvo a hacer, Claudio Caras. ¿No te corrieron a ti? ¿No hubo una situación de pronto incómoda ahí? Digo, independientemente del trato, porque obviamente vas a chambear, ¿no? No, no tenía por qué correrme, tal cual. No, no, no hubo nada. No, 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 de verdad que no. No sé en qué momento pasó. Yo hasta ahorita me entero que me corrieron, no sabía que me entero del evento, ¿no? Pero, pero sinceramente, yo todo lo que, si hubo alguna discusión con alguien, fue calor de las copas, cualquier cosa, y no pasa de eso. Es lo que, lo que yo creo. ¿Y si hubo una discusión? No, 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 no. Ah, ok. No, no, discusión, tampoco creo que con firma haya habido discusión. No, no, de hecho, Edwin acaba de publicar una foto este fin de semana, ¿no? Obviamente haciendo referencia a este boom que se hizo, ¿no? Y lo publicó con el Canelo. Y que él dijo, para la otra me corres mejor, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. A grado de que, como te digo, la niña sigue escribiéndome o viendo mis historias, su mamá también, o sea. Y, pues, vende ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Hasta la gente se hartó. Mucha gente, oye, me tiene hasta la madre ya con esto. Sí, de que ya. ¿Me entiendes? Y hasta tú sales en eso y me cae gorda la nota y sales ahí, no sé qué. ¿Me entiendes? Lo mío fue ni fu ni fa, yo no me fui. Y aparecí. Y lo que me llevó fue la relación que tuve con la gente ahí y que la niña me saludó con gusto, ¿me entiendes? Fue lo que pasó, lo que vivimos nosotros. Y al final de cuentas, pues, está la relación con ellos, ¿no? Y que pudiste, obviamente, conocer a Grupo Firme o, más bien, convivir con ellos como no lo habías hecho. Y ellos, obviamente, mostraron la admiración que tienes a eso. Y vámonos ya al tema musical. Vaya, mucho chismo, mucho mitote aquí, todo. Porque, fíjate que estaba yo ahí haciendo el recuento de los daños. Hace más o menos como... Como Gloria Trevi. Sí. Hace más o menos como nueve meses, un año, platicábamos ahí que me conecté ahí de Metichona en un en vivo contigo. Y platicabas que ibas a retomar todo el tema, todos los temas que habías grabado con Adictiva y ya lo estás haciendo. ¿Cómo vas? Ya saqué dos. Ya sacaste dos temas. Sí, dieciséis. Dieciséis temas son los... ¿Cuántos temas tienes tú grabados con... Digo, canciones que son unos, un clásico, ¿no? ¿Se puede saber cuáles son las que tienes seleccionadas? Sí, todas las que estuvieron en radio con mi voz. Todas están ahí. La palma de mi mano, te amo y te amo, que ganó un Billboard en algún momento. Porque sentí canciones, viejitas, no sé, no me acuerdo ahorita los nombres de todas las canciones, pero son las que estuvieron en radio. Y agregué unas que cantaba ahí, que no las grabé yo, que las grabó Chuy Linsárraga. Pero que las cantaba yo y que la gente las cantaba. Entonces fue algo así como que retomar lo que yo hacía cuando estaba ahí. Cantar las canciones que cantaba Chuy, más las canciones que yo grabé con la banda y que funcionaron y nos dieron mucho trabajo también. Pero fue lo que hicimos, son dieciséis canciones y dieciséis videos. Y esos videos van a estar en todas tus plataformas digitales. En todas las plataformas, exactamente. Ya ahorita han salido dos. Vamos a tratar de sacar cada veinte días o cada quince días uno de los temas. Oye, y también hace poco tiempo grabaste un cover de Cani García. Sí. Digo que es un clásico que ahorita está muy viral también ahí en TikTok y todo. Y tú lo grabaste, te arriesgaste con eso. ¿Cómo fue que tomas este tema tan clásico? A mi oficina se le ocurrió, a mi oficina se le ocurrió. Yo he escuchado el tema, pero a mí se me hacía como que no, es que no quiero, no es que minimice mi charma, pero hay canciones que son. Icónicas también. Sí, y que no puedes moverle ni una coma a las cosas, por llamarlo de alguna manera. Pero, no, grábala, grábala. Y bueno, me voy a arriesgar y busqué la mejor forma de hacer unos arreglos bien sentidos que dije yo, estos arreglos están muy bonitos, le quedan. Y se logró. La neta, me sentí orgulloso del tema. Como quedó. El video ya tiene, sin promoción, dos millones de reproducciones. Sin hacerle promoción. Y es mi cuarto tema más escuchado de toda mi vida. Lo más descargado en plataformas digitales es el cuarto tema. Y creo que va muy bien. La gente la pide ya en los eventos. Cosa que, lo que pasa es que a veces sí es el tema. Sí es la canción. Pero, la canción es una canción muy conocida. Hay un riesgo, obviamente. Si grabo una canción popular, hay un riesgo. Sí. De hate también. Pero, dices tú, bueno, me vale mal. Pero, en general, han sido buenos comentarios con la canción. Es una buena versión. De otras bandas la han grabado estos últimos días también. Sí. Pero, la versión de nosotros creo que es la que más ha gustado. Porque fue hecha, de verdad, fue hecha con un chingo de corazón. Porque dijimos, vamos a arriesgar algo, pero quiero que sea algo muy chido. Que quede muy bonita la canción. Y creo que así lo logramos. Que da una canción muy sentida. Y la gente llora en los eventos. Sí. Y llora con ella porque es un clásico. Es como un amor eterno, ¿no? Pero en moderno. En millennial. Sí, sí, sí. Y la gente la canta y llora. Y cada que la canto, también se ven en la larga porque me acuerdo de un ser querido que falleció también en estos últimos tiempos. Y también lloro por la canción porque quedó, la verdad, que quedó muy bonita. Y además estamos haciendo otras cosas. Ahorita le metemos promoción a esa canción. Estamos, de hecho, algunas radios la están tocando. Ayer la tocó una radio en El Salvador. En El Salvador. ¡Wow! Ayer me mandó un locutor de radio, me etiquetó. Escuchen esta canción de Claudia Calas y no sé qué. Ajá. ¿Tiene estar en promoción todavía? Sin promoción. En El Salvador. O sea, pues es un lugar muy lejano pero que le guste la música de banda. Y sin hacerle promoción allá todavía. Entonces, creo que fue una buena elección. Y buscamos siempre temas que sean buenos, que me queden también. A veces uno no sabe qué le puede quedar o qué le puede funcionar, pero pues es la prueba, ¿no? Un tema que no quería yo grabarlo. No porque no me gustara, sino porque me gustaba tanto que no quería grabarlo. Era el asunto. Oye, pasa mucho, ¿no? En la música nos hemos dado cuenta de esto, de este tema de no la quería grabar. O sea, muchos de los éxitos que conocemos de varios artistas han salido así, ¿no? ¿Te ha pasado con otras canciones? Con la canción que sea porque sin ti, con la adictiva, yo no quería grabarla. Esta canción está muy fea. Está muy fea la canción. La escuchaba. Pero era porque me la había mandado con una maqueta. No era el compositor. Que es Juan Carlos González. No, pero no me mandaron la versión del compositor. La mandaron una versión que se da cuenta que otro cantante la grabó con guitarra. Y se escuchaba raro. Ajá. No le había ni pies ni cabeza. Entonces, y le escucho a la versión esta. Me llega la versión de, así es cuando uno no tiene a veces en ese momento la visión o no estás bien conectado, enfocado. Me llega la versión de Juan Carlos, Juan Carlos González, que es un gran amigo mío. Me llega la versión y la, ay, güey, sí está buena. Sí está buena la rola. Pero tuve que escucharla con él para que me gustara. O la versión cuando menos que él mandó. No sé si la cantó él, pero fue la versión que él mandó, ya acompañada ya con un poco más de producción. Y la canción me gustó y la grabé. Y cuando la grabé terminada dije, güey, güey, no me gustó. Me gusta más con el compositor, con Juan Carlos. Me gusta más con él. Y no, y la canción la lanzan y a la banda le fue muy bien con esa canción. Sí, fue uno de los más grandes éxitos de la adictiva. Muy bien, muy bien. La grabamos otra vez nosotros. Ahí está lista. Y se escucha muy, muy bien. Digo, nos haces como recordar cuando, desde la primera vez que escuchamos esta canción, porque yo la he escuchado también, le mando saludos, gran amigo mío, Juan Carlos González y Paisano, pero en tu voz es otro rollo. De hecho, la sacamos esta semana en vivo. Sí. La lanzamos esta semana apenas, creo que, no sé si el jueves o esta semana que pasó. Y ahí va, ahí va. Sí, va funcionando bastante bien. Y oye, Clau, también tú hiciste un homenaje. Este fue tuyo, el homenaje que le hiciste a Rigo Tobar, que fueron duetos. ¿Tú participaste en este homenaje? En este homenaje. Participé, lo que pasa es que nosotros somos independientes. Ajá. Pero de pronto la disquera Universal nos ha invitado a muchos proyectos, porque hemos trabajado con ellos y a lo mejor les ha agradado lo que hemos hecho y cada que hay un proyecto así, me invitan ellos. Fue con Emir Pavón. Sí. No me invitó a Emir Pavón, sino a la disquera. Ah, ok. Es la que me invitó. Y Emir Pavón dijo, no, en fin, fue como encantado y me saludó muy amable con nosotros siempre. Es de Grupo Cañaveral. Sí. Y lo grabamos con ellos, pero fue iniciativa de la disquera, ¿no? Que es que me ha invitado a muchos proyectos, estuve también en el proyecto de homenaje a Valentino Mirzalde. Ok. El único que no está firmado con ellos era yo y me han invitado siempre a diferentes proyectos. Y a varios, también con pequeños, hace poquito estuviste participando en sus 30 años, con Pancho también. Sí, sí, sí. Y para ti, tú has pensado hacer colaboraciones para, o sea, ya tú como artista independiente que ahora es mucho más fácil, no te atas a nada y le dices, oye, pues cala para acá. O sea, ¿has pensado tú en hacer algo más que ahora se ha dado mucho de duetos? Sí, pero es muy difícil porque regularmente los duetos se hacen entre, las colaboraciones se hacen entre artistas de la misma disquera. Ajá. Entonces, casi todos los artistas consolidados tienen disquera. Entonces, necesitas permisos. A mí me invitan y yo hoy, porque no tengo que pedir permiso a ninguna disquera. Es que eso no es una gran ventaja. Pero decidimos nosotros, decidimos, ¿sabes qué? Vamos. Claro. Siempre es interesante la propuesta. Siempre vamos, incluso vamos con bandas que nadie ubica todavía, ¿no? Bandas de Michoacán, hace poco grabé un video en una banda de Michoacán que la gente no lo ubica todavía y ahí están. Entonces, me invitaron ellos, una banda de Morelos, o sea, bandas jóvenes. Pero las que sobresalen más, pues obviamente son con los artistas consolidados porque la gente los ubica muy bien. Si me invitan voy, sin embargo, invitarlos yo es más difícil. Ajá. O que me devuelvan a lo mejor, entrecomillarlo, el favor, es difícil, ¿no? Que acepten por su disquera. ¿Te gustaría hacer el colaboración? Sí, claro. Claro. Pero ahí yo elegiría la canción que me quede a mí, pues ellos eligen las canciones que ellos sienten fuertes para ellos. Y a lo mejor, incluso en algunas me he sentido un poco incómodo porque siento que no me queda la canción. Siento como que, sí, esta canción, pero no es de mi estilo, ¿no? Y ahora sí, pues obviamente grabaría algo que me quede a mí. Pensando también en el artista que voy a invitar. Si se puede, con cualquier artista que quisiéramos nosotros, lo invitamos. ¿Y con quién te gustaría? ¿Con quién te gustaría? Porque mira, ¿quién se prendió la banda? Es como una fábrica de sueños. Es la plataforma. El eslogan, ¿no? Voy a empezar a llorar toda la canción. Pero somos, hay varios que han llorado. Tipo Jordi, tipo Jordi Rosado. Todavía no hemos llegado al momento Jordi Rosado. No, no, todavía no, todavía no. Pero, ¿con quién sí te gustaría? Porque mira, vino Rébulo Caro y dijo, ay, que con el Víctor Cibrián. Ahí está, su dueto. Ah, ¿quién más se logró el dueto? Bueno, el Jorge Medina también vino y nos dijo, cumplido. Ya lo tenían apalabrado, pues, pero bueno. Pero todavía no estaba amarrado, entonces aquí se amarró. ¿A ti con quién te gustaría? Pues hay muchos. Ahorita, por ejemplo, platicamos, platicé con Grupo Firme. Para hacer un posible dueto. Pero, pues, me dijeron que sí, pero obviamente hay que ver muchas cosas, ¿no? Que tengan tiempo. Porque ellos también son independientes. Sí, sí, sí. Pero tienen mucho, obviamente hay fila de personas que quieren grabar con ellos, ¿no? Entonces, ya, si te dan la oportunidad, pues, está bien, está chingosísimo. Ojalá que se dé, ojalá que se dé. Así como con ellos, pues, hay muchos artistas que yo aprecio y que yo he admirado toda la vida. Jorge Medina, pues, es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? ¿No has colaborado con él? No, no, pero... Ay, esto sería el Jorge Medina. Te hablamos así. Sería una bomba, ¿eh? Sí, con Toño Lizárraga, que es alguien a quien me apreció. Ay, lo queremos mucho. Él me invitó, ya hicimos un dueto, él fue quien me invitó y grabé la canción que más me gustaba a mí de Toño Lizárraga y me tocó grabarla, ¿no? Pero creo que hay muchos artistas que a veces no puedes incluso accesar a ellos, ¿no? Aunque los conozcas. Porque tienen oficinas complejas. A veces siempre lo digo, no es tanto el artista, es su equipo de trabajo que no vale más. No, hombre, es Claudio. No, son muchos. Es que no me alcanza. Oye, Claudio, ¿crees que vaya a acabar eso? Es que lo vemos mucho, digo, y me parece muy interesante porque desde el punto de vista de un artista independiente como eres tú, puedes hablar largo y tendido de estos menesteres, ¿no? De estas mafias, por así decirlas, de la música. ¿Crees que en algún momento esto vaya a cambiar? Digo, ha cambiado. Ahorita, digo, hemos evolucionado, ¿no? Por un tiempo supimos o sabíamos que era imposible o era casi imposible ver a bandas unirse y hacer una colaboración o artistas, vocalistas, hacer una colaboración. Ya se hizo. Ya ahorita estamos viendo, estamos hablando precisamente de las colaboraciones, que era algo imposible, ¿no? En tu momento me imagino que también tú lo viste como de, ah, eso no va a pasar en algún momento. Nunca va a suceder. ¿Tú visualizas algo que pueda llegar a pasar? ¿Hacia dónde crees que vaya a ir la música, sobre todo en el regional mexicano? Tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar siempre. No sé qué tan lento o qué tan rápido, pero tiene que cambiar. Es presionar el carbón hasta que se convierte en diamante. Todos los negocios, en cualquier ámbito, llevan a un proceso complicado. Ahí ha habido, pues como hemos dicho, gente hasta que ha fallecido en aras de mejorar una situación, sindicatos, el fútbol mismo. Y la música tiene que pasar. Lo que pasa es que, pues, está la gente todavía en pañales esto de mejorar y profesionalizar las cosas. Está, lo está. A lo mejor no me toca a mí ver eso, pero seguramente voy a estar en el mismo ambiente, si me da Dios vida todavía, de estar viendo y presenciar esos cambios que tienen que pasar porque los procesos son para eso, los tiempos son para eso, los negocios tienen que tener cambios siempre. Ojalá que pase, por ejemplo, lo de los contratos con los cantantes, con los músicos, porque también es complicado que una empresa pueda tener el suficiente capital para solventar gastos con abogados y eso, porque las bandas sobreviven. Las grandes, las más importantes, pues sí, les va muy bien y les alcanza para muchas cosas, pero la gran mayoría es para sobrevivir. Si tú ves una banda, por ejemplo, aquí en Guadalajara, una banda muy fuerte, que suena por todos lados, a lo mejor en otro estado no las ubicas y cobran poco y la gente los ve, a los artistas como traen sus tenis de marca, pero son marcas piratas, por ejemplo. Entonces, la realidad es que no se gana tanto dinero en esto, solamente las más consolidadas y para eso se necesita dinero, para el cambio se necesita mucho dinero y es cuestión de profesionalizar poco a poco, pero también pensando en que lleguen ingresos para poder desarrollar. Pero sí, Claudio, digo, es la segunda vez que lo escucho con otro invitado que habla de este tema del dinero, de repente, digo, uno lo ve ahora en la parte de redes sociales, lo vemos y se gana bastante bien, digo, hablando de un promedio, digo, también poniéndolo en una media de un sueldo normal. A lo mejor un artista sí gana más. Sí, lo que pasa es que se ve nada más la cima de las cosas, ven un artista, los que han venido con ustedes son puros artistas consolidados, la gran mayoría que hay no son consolidados, ustedes han invitado, no sé, 50 artistas, 50 más, posiblemente 50, hay miles de agrupaciones en México. Bueno, eso es otro punto, se pelean el pastel. Y lo que ustedes han visto, la gente que viene aquí le va muy bien, los que no han visto bandas más locales, no es tanto, pues, o sea, le va bien al que traen para acá y que tú los ves ahí, güey, este güey le va muy bien. Y también al que le meten dinero, porque obviamente para llegar como a estos puntos, ¿no? De sonar en una estación de radio, de ir a un programa de televisión, todo eso, pues también es el tema de la lana. Pero eso mismo está cambiando, eso mismo está cambiando, yo digo, somos gente de radio, sabemos perfectamente cómo son el, cómo está el negocio, no solamente la radio, sino de los medios tradicionales, pero está cambiando, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo con artistas que no han invertido un solo peso en promoción y los tocan, ¿no? Y ahora con las redes sociales es mucho más como este tema que tú mencionabas, ¿no? Que no le metiste promoción, que lo sacaron, que está padre. Pero son eventos fenómenos, sí, aislados, me acuerdo que en algún momento decían de calibre 50, calibre 50 pesaba, tenía un año de existencia y era un fenómeno, todo el mundo lo decía, un fenómeno, ya ves que sí se puede, sí se puede, pero hay un filtro bien cabrón, hay miles queriendo hacer lo mismo que logró uno, entonces no es tan sencillo, o sea, no, que sí funciona, no a todo el mundo, hay miles que no les ha funcionado, les funciona a tres, cuatro, y a miles y miles, no, no son miles, son miles y miles, ¿me entiendes? Cada pueblo aquí en Jalisco tiene dos, tres bandas. Sí. Y está esa situación, o sea, sí funciona, pero no a todo el mundo le funciona. Me decían de Grupo Firme, por ejemplo, que las redes sociales y todo eso, sin invertir un peso, sí, a ellos les funcionó, ¿sí? Pero no es la varita mágica. Porque quiero ver que todos mis colegas que están batallándole, les pase lo mismo, no es lo mismo, hay circunstancias que se dan, pues, y la gran mayoría no le va bien, pero sí a los que ves, tú ves, tú ves en radio, este güey ya no trabaja, o nada más ven al que está sonando en radio, que está en medios, al que está bien fuerte lo ven, no ven a los demás que siguen trabajando. Yo, por ejemplo, si no aparezco en ningún lado, hace poco me dijo, gente me escribió en el video que subí con Firme, ¡ah, qué bueno que volviste a la música, güey! Pensaron que te habías retirado, ¿o qué? O sea, está esa parte, pone que fue solamente un comentario, pero ahí está el ejemplo, ¿sí? De que no todo el mundo se está viendo, pero la gente ve solamente a los que están arriba. ¡A este güey le va muy bien, vean los que están arriba! Sí, güey, no a todo el mundo. A cincuenta, tal vez. Cincuenta. Es que como dicen en mi rancho, santo que no es visto no es adorado, ¿no? Lo que pasa es que hay zonas, hay gente, por ejemplo, me acuerdo grupo El Duelo, que es un grupo muy popular en el norte del país, en Texas es un megamadrazo, el Mebolión, no se diga, tampoco, y me acuerdo que fueron a, en algún momento a Mazatlán, terminaban de cantar y la gente nomás se les quedaba bien, siendo gente tan talentosa, porque hay regiones para cada agrupación, el conjunto Primavera en Mazatlán, ¿quieren otra? ¡Ah! Conjunto Primavera, yo soy fanático de ellos, ¿quieren Mazatlán? Esa grosería les hicieron. Sí, sí, claro. Entonces, no todo mundo está fuerte en todos lados, pero hay quien sí está fuerte en todos lados, y son los menos. Y son los que están ahí. Oye, Clau, vamos a hacer un experimento ahorita contigo, ¿nos permites o ya se tienen que ir? Dale. Vamos a conectarnos, vamos a conectarnos, vamos a saludar a la gente en vivo ahorita, ¿qué te parece? Mashiachas, ¿sí? Estamos. Este, vamos a conectarnos para, para saludar unos cinco minutos. Ya para soltarte, Clau. Porque sabemos que te gusta platicar con la gente. Y Clau así, ¡ay, qué bien! ¿Dónde cotorres más en el Insta, no? ¿Te conectas mucho o en Face? Antes era más en Twitter. En Twitter. Pero luego Facebook y ahorita más en Instagram. Ya te conectas más. Y tú me has metido en Instagram. Me has metido. Y ha crecido un montón mi cuenta. Sí. Ya tiene medio millón. ¿Nada? TikTok, sí. Sí, subo. ¿Ya bailas ahí en TikTok? Ya hago tonteras, ya hago burradas. Ay, no. Ya imito algo y todo. Yo subo a los artistas a mi TikTok para tener ahí, pero bueno. Para tener miles y miles de vistas. Sí, yo nomás subo a los artistas. Yo no aparezco ahí en mi TikTok, nomás los artistas. Ah, qué fregón, ¿no? Ah, claro. Bueno, ahorita vamos a hacer un TikTok. No te creas. Vamos a hacer un tren. No te creas. Ok, vamos a conectarnos un ratito. Nomás nos vamos a conectar un rato. Platicamos un poquito con Claudio. Cortamos y ya para dejarlo ir. Porque seguramente andas bien desde el lado. Bien desde el lado, muchachos. He oído tres horas, pero fíjate que se me olvidó ahorita. ¿Sí? Fíjate que no se me olvidó. Que estaba el velado. Aquí la gente viene y se la pasa a gusto, fíjate. Está bien a gusto. Siempre dicen que... La silla. Sí, ajá. Soy yo. Dicen que les caigo bien, pues. Todo, todo. Dicen que les caigo muy bien. ¿Ya cortamos o estamos todavía? No, estamos en vivo. Ya. No, en vivo ya. Ya, ya estamos en vivo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Oigan, hoy la verdad nada más pasamos a saludarlos. Ni crean que nos vamos a quedar aquí en el en vivo con ustedes. Así es que tienen... Porque ya nos vamos. Tienen tres minutos para conectarse, para compartir, para darle su like, para estar aquí con nosotros porque tenemos hoy invitadaso de lujo. A ver, ayúdenme por favor a compartir ahí en la comunidad. Dejá, lo compartimos acá. En la comunidad. Lo pueden compartir en la comunidad, por favor. En lo que le damos acá al invitado. Porque hoy trajimos a alguien muy especial a saludarlos. Y no le hemos platicado esta noticia que tenemos para todos ustedes, que ya se las platiqué el día de ayer. Pero ahorita se lo vamos a platicar. Vamos a ver, a ver si va a andar por allá. A ver qué le podemos sacar. Porque pues tenemos un excelente invitado. Pero bueno, voy a esperar ahí que la gente se conecte. Mi querido Mashiakas. A ver, vamos a... Déjenme compartirlo aquí, ¿eh? Ay, qué foto pusieron tuya. Sí, bien padre y todo, ¿eh? ¿Cómo sí? Sí, ahorita te la voy a enseñar para que veas. Para que veas lo bien que te tratamos aquí. Este, porque ya estábamos en plena entrevista, señoras y señores. Pero, pues qué mejor que pues traerlo aquí para todos ustedes. ¿Ya compartieron en comunidad o comparto yo? El Alan, el Alan, el Alan, sí me vas a hacer el gran favor, Alan, ¿o no? ¿Se puede? Ah, ok, perfecto. Se puede. Bueno, a toda la gente que está ahí, ya están llegando por acá. Y, pues bueno, señoras y señores, ¿ya te puedo presentar o todavía no? Ya, pero está compartiendo. Ya, está compartiendo. Ya, está compartiendo a la gente que está ya conectada. Quiero presentarles a un gran amigo, a una persona que yo admiro mucho, a una persona que yo quiero mucho, que nosotros, a quien se prendió la banda. Pues lo hemos apapachado, pero hoy ni crea que lo vamos a apapachar. En este ratito que vamos a estar aquí. Que ya lo pusimos en el sillón de... Ya lo pusimos, uy, no saben, no se pierden la entrevista próximamente porque habló de absolutamente todo el señor Claudio. ¡Venga, otra vez, otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos más aplausos! ¡Vamos a decir de qué onda! ¡Qué circo me trajeron! Voy a decir algo, dices tú, no saben lo que dijo, yo tampoco supe lo que dije, pero... ¿En qué momento? ¿En qué momento? Oye, al rato que ves los clips, vas a decir, ¿qué son de género? No vayas a hacerte como algunos artistas que luego me hablan y me dicen, oye, ¿no puedes cortar la parte donde dije que...? No, no es cierto, nadie lo ha hecho, ¿eh? Nadie lo ha hecho. No, 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 lo dije de manera consciente y entendiendo lo que implicaba, ¿no? ¡Claro! Pero créeme que son cosas que todo el mundo puede saberlo, y si no las sabe, pues las decimos nada más. No hacemos daño a nadie. Aquí las traemos en exclusiva para Se Prendió la Banda. Pues bueno, queríamos tener a... Luego, luego, mira, Jaime, Jaime, que cuente todo lo que pasó, confirme. Eso lo vas a ver en la entrevista. Tienes que ver la entrevista. Tienes que ver la entrevista, tienes que ver la entrevista, porque sí nos platicó acerca de todo lo que ocurrió ahí, como saben, Claudio Alcaraz, pues estuviste ahí en los 15 años de Emily, estuviste cantando, pero en la entrevista... O puedes contar aquí poquito, poquito nada más, una adelantito. Sí, pregúntame, pregúntame y digo. Un adelantito, cuéntanos cómo te fue, porque a nosotros, a quien Se Prendió la Banda, nos dio mucho gusto verte, ahí al lado del Grupo Firme, Karin León, grandes artistas, y tú, obviamente, un grande presente en este magno evento. Muy bien, muy bien. Aunque yo lo vi como algo más cercano, como familiar o de aprecio y cosas así, no fue... Yo nunca pensé en que fue un evento en que iban a salir por todos lados, en la televisión y todo eso. Ay, no, se descontroló el asunto. Se descontroló todo, sobre todo el chisme de lo que pasó. Es lo que más... Trascendió. Trascendió de esta situación. Que no lo contaste en la entrevista para que la vean. Lo conté, lo que yo viví, ahí está. Ok. Los hechos que yo viví. Ok. Para que lo vean cuando salga, pues yo obviamente lo tengo que compartir, pero la gente que quiere saber, pues tiene que ver esto. Porque la gente... Mira, es bien chismosa. Dice por acá, saludos desde el Estado de México. Ay, no, yo no voy a comentar eso. Un momento con José Torres. ¿Quién es José Torres? Exacto. No, no, no. No, no. No podemos hablar. Ahorita te cuento fuera de... No podemos mencionar ese no. No podemos. Ok, ok, ok. No podemos porque, este, por derechos. Pero bueno, yo me callo porque luego me meto en bronca. Luego me meto en broncas. Pero bueno, a la gente acá de... También estamos en Facebook, machacas, y me puedes poner los comentarios. Ah, que todavía no estamos en Facebook. Ok, estamos acá. Dice, hola, chula, hermosas. Ay, muchas gracias. Es que aquí la gente me... Quiero todo contigo. Saludos desde León, Guanajuato. No, yo no quería leer todo eso. Pero eso dice. ¿Pero con quién quieres? Ah, ¿con Mayra o con Javier? Sí, con Mayra. O con los dos. No, dice súper guapa, no creo que se refiera a mí. Oye, Clau, bueno, aprovechando que estás aquí, platicando a toda la gente de lo que estábamos hablando justamente ahorita, el tema musical, que estás estrenando ya, o ya estrenaste dos temas clásicos en tu voz que fueron un éxito con la adictiva. Sí, una canción que se llama Intocable y una que se llama Porque Sin Ti, de un Nayarita paisano tuyo conocido, un gran talentoso amigo mío, Juan Carlos González, el Conde. El Conde. El famoso Conde. Que salió en un video de él, por cierto. Sí, sí, sí. Sí, ahí salí todo. Presumida y toda la cosa. Ajá. Pero solamente eso estamos haciendo esa promoción y lanzamos también en... Algunas radios están tocando el tema Confieso. Hay unas radios, sobre todo aquí en Guadalajara, están tocando el tema Confieso ya. Creo que también... Amigos de las radios, todo en México, todo en Estados Unidos, tóquenlas, oigan. Es una rola muy chida, la neta. Está jalando chida. Está muy bonita la canción. Creo que las últimas canciones que hemos grabado han sido canciones muy, muy, muy buenas. Pero hay muchísima gente haciendo promoción de su música, entonces la gente está viendo a todo el mundo, pero hago de una vez de conocimiento de la gente de que las rolas están muy chidas y que las escuchen. Sí, y aparte que le diste un refresh a todas esas canciones que ya habíamos escuchado, pero ya con el estilo de Claudio Alcaraz, que eso es lo más importante, ¿no? Y que la respuesta del público ha sido bastante buena. Por fortuna, sí. Y en los eventos se está reflejando. Mucha gente nos ha hablado, ahorita he platicado con mi manager, acerca de que muchísima gente nos ha hablado esta semana para contratos, para convenios. ¿Cómo está este huevo? O sea, ¿qué onda que está haciendo? Ignoramos, es la suma de todas las cosas que hemos hecho estos días. Claro. Pero obviamente todo es bueno, ¿no? Todo está sumando para que el proyecto crezca un poquito más y tenga chamba también. Eso está bien padre. Oye, muchísima gente, de verdad, nos da mucho gusto tenerlos acá. Voy a leer los comentarios, porque para eso nos conectamos, para tomar en cuenta. Dice, hola, yo de nuevo, Claudio, ¿me puedes mandar un saludo para las bandas del Rincón Jalisco? Se llama Banda El Rinconcito y Banda El Sombrerazo. Por favor, de parte de Celestino. Un abrazo, previs. Más que nada de tu parte. Por supuesto. ¿Qué teléfono tan grande tienen aquí? ¿Qué teléfono es este? ¿Por qué? Está chido. Es como el de la película esta de Ralph, el de Moledor. Exacto. Que veía una pantalla. Así estamos aquí ahorita. Qué buena producción. Para que vean que leemos los comentarios aquí de absolutamente todos. Hola, Claudio. ¿Qué tal, bro? Saludos desde Pachuquilla, Estado de México, que es un dios por aquellos rumbos. Oye, te va muy bien por allá. Se te hacen ofrendas, ¿no? Se te hacen ofrendas. Sí, de hecho, ¿quieren lanzarme como candidato único? Un partido, todos los partidos se van a unir y yo voy a... ¿No te has pensado en ese tema de la política? ¿No quieres ser corcholata? No, fíjense que es muy complicado. Les voy a decir tal cual porque no está fácil eso. Es muy complejo. Es un desmadre, la neta. Pero eres bueno, o sea, tienes como esa labia y todo eso de... Mi labia la uso para ser desmadre, no para envolver a la gente. Creo que no se me da. Eso de envolver a la gente para conveniencia mía, no es por buen samaritano. Simplemente no se me ha dado. No se me da. No se me da. Porque no me imagino que la gente piense en mí como que un güey que me robó. ¿Me entiendes? No me imagino que la gente piense esto. O sea, no me gusta esa idea. Entonces, por eso sería muy difícil estar en esa... Oye, pero eres bien amiguero. Digo, ahorita platicamos en la entrevista que vamos a subir para que no se la pierdan. Hablabas de muchos amigos, muchos colegas. Me imagino, me da la impresión de que eres una persona muy querida en el regional mexicano. No sé, pero fíjate que lo que sí es respeto. Lo que pasa es que la gente te da lo que tú le das también. Yo respeto a muchísimos colegas. Podemos reírnos de nosotros mismos, de este güey lo que hizo, lo que dijo. Pero al final de cuentas, uno los ve con un chingo de gusto. Yo, por ejemplo, mira, Chuli Zárraga estuvo fuera de la adictiva. Cuando yo entré a la banda, él iba saliendo de la banda. Entonces, mucha gente... Chuli, estuvo en la... ¿Sí? Sale de la adictiva. Bienvenido, mijo. Bienvenido al mundo de la música. Es que yo... Es que está chiquito. Yo tengo 10 años. Yo creo que iba naciendo. Iban naciendo. Entonces, mucha gente que estaba en la banda de Chuli, decían, vamos a este güey, ¿Quieren comparar a Chuli con este güey? O sea, era el rollo ese. Sí. Chuli es un atistazo. Sí. Entonces, la gente... Mucha gente decía eso. Entonces, se generaba hasta un pique estúpido que ni Chuli sabía ni yo tampoco. Pero cuando saludo a Chuli un día y una foto y lo subimos y alguien le escribió y lo bien que había pique antes. Y dije, oye, güey, ¿en qué momento? Ajá. Ah, pensé. ¿Te inventaron pique ahí? Sí. Pensaban esas cosas. Y al final, pues, uno los respeta, los ve. A mí me da gusto ver, por ejemplo, a Chuli Zárraga. Me da gusto ver a Jackie, a Toño Lizárraga o a Germán Montero, a Jorge, que son de mi generación. Ajá. Y los veo con mucho gusto, neta. Y puedo decir que a lo mejor la riegan algunas cosas que dicen o que dije yo. Pueden decir lo mismo ellos de mí. Pero cuando los veo, me da gusto verlos. Y a lo mejor ellos sienten lo mismo con uno, ¿no? Y es la situación. Que no te tienen presente, pero cuando te ven, pues les da gusto verte. Es la situación con ellos. Eso está muy padre. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios por acá. Dice Claudio para gobernador del Estado de México. Claudio, ya no habrá más proyectos con Pancho Oleta. Iban jalando muy bien. Ojalá que se den las cosas. Él está trabajando ahorita en Estados Unidos. Eso te iba a preguntar. ¿Y en México? ¿Sigues teniendo contacto con Pancho? Sí, de hecho, platicamos hace días porque de repente hay un... Nosotros tenemos un seguro que estaba allá en Estados Unidos y me dijeron que Pancho Oleta haya posibilidad de que tuviera algo de regalías. No es mucho, pero pues algo es algo, ¿no? Para los chuchulucos. Claro. Y le dije, ¿sabes qué, viejo? Creo que está allá. No, ya lo chequé. Platicamos de eso la semana pasada fue, de hecho. De repente él me escribe mensajes y todo eso y hay una relación muy sana y buena. ¿Y él está chambeando en la música allá? En la música, pero también está en Mazatlán porque tiene un negocio de taxis y cosas así. Entonces está tanto en Mazatlán como en Estados Unidos trabajando. Ay, ojalá que sí porque de verdad esta dupla de Pancho Oleta y Claudio Alcaraz mientras estuvieron ahí en la banda suena bastante bien. Puede ser muy interesante en este tema de los reencuentros, ¿no? De hecho, trabajamos antes de la pandemia como dos meses juntos. Sí, sí, sí. Estuvieron haciendo una gira, ¿verdad? Viajaban en autobús con nosotros y estuvimos de gira dos meses. Pero con la pandemia, pues, él tuvo que buscar por otro lado, ¿no? No trabajábamos, entonces de aquí va a estar la unión, ¿no? Pues es que sí, hay que buscarle. Esta pandemia nos hizo buscarle por todos lados. José Luis Ventura, Claudio, saludos desde Santa María hasta Huacan, Ciudad de México, una de las mejores voces de banda de la vieja escuela. Chíguete, cuando dicen vieja me pongo a pensar más. Exacto. Hay algo que los tiempos ahorita son demasiado rápido como consume la gente los productos, en este caso la música. Hace días vi un comentario en un video que subí hace dos años. Ajá. Mira, la canción esta todavía nos acordamos de hace dos años. Hace dos años. Cuando la canción de Luis Miguel duraban dos años en radio. Sí, sí, sí. Y ahora es como que, ah, esta canción viejita de antología. Ah, y a ti ya te hicieron de la vieja escuela. De la vieja escuela. Cuando yo siempre sentí que era de la nueva escuela todo el tiempo, pero los tiempos cambian muy rápido. Por ejemplo, yo veía al Coyote, veía a Pancho Barraza, que eran gente adelante de mi generación, ¿no? Mucho, mucho más. Era gente muy consolidada. Julio Preciado. Y de repente cuando entro yo, pues era la generación nueva. Y ahora que me dijeron de la vieja escuela, pues se queda. Pero ¿sabes qué es lo bueno de esto? Ya lo aprendí a apreciar eso. Que te ven ya como alguien con experiencia. Sí. Y que en un show les va a gustar lo que vas a hacer. Y creo yo que sí lo hacemos. Porque yo me subo al escenario y me transformo en el personaje. El personaje es el güey que le gusta que la gente se divierta. Me paro y hago esto. Y la gente se ríe. Sí. O sea, la cotorrea. Y eso hace que la gente la pase bien en un choque. Interactúes con la gente y que la gente se dé cuenta que tú estás bien seguro de que vas a divertirlos esa noche. Y eso lo siente la gente. Y creo que somos de ese tipo de personajes, como mucha de mi generación, que sirve como ancla. Que alguien engancha al público, pero nosotros nos encargamos de que se acabe toda la cerveza. Sí, claro. Y que al empresario le vaya más. Y que es ese gran compromiso. Y que sigue siendo una estrategia, ¿no? Digo, en los bailes, en los eventos, esa estrategia de quién abre, quién cierra y todo. O sea, sigue siendo ahí interesante. Sí, claro que pasa. A nosotros regularmente nos contratan, vamos solo siempre o vamos siempre al frente. Me da pena a veces porque veo artistas que yo admiraba de niño y que están de repente en los créditos más pequeños que yo. Pues, y... O sea... ¿Sí sientes peito? Sí lo siento. Sí lo siento. He visto artistas que yo escuchaba canciones que escuchaba mi mamá o, ¿me entiendes? O las tías o los tíos y que los pongan los créditos más abajo que me siento raro. No es que minimice mi chamba, pero sí me siento raro. Esa parte todavía no puedo superarla de ver a alguien que yo he admirado toda la vida. Ajá. En algún momento yo siendo fanático del grupo Pesado. Ok. Siendo fanático de ellos. Me los encuentro en Televisa, un programa que estaba en ese entonces, creo que era, que salía Latin Lover, el tal y el tal. Se vale, ¿no? No, era donde estaba Mar Chaparro, ¿no? No, antes de Mar Chaparro, era otro programa. No era Sabadazo, era otro programa antes. Ellos iban saliendo del programa, nosotros íbamos a grabar también. Y me, Claudio, te tomas una foto con los... Yo veo que iba a decir, uy, no mames. Los de Pesado. Sí, y yo me quedé así como que, uy, no mames, si yo soy fan de estos amigos. Claro que sí, oiga, a los abracados señores me les subo arriba casi. O sea, qué chingón, pues. Qué chingón que pasa ese tipo de cosas, sobre todo porque no todo uno te ubica, uno lo entiende bien. Pero hay regiones que sí, y los artistas que sí andan por todos lados, se dan cuenta a lo mejor de quién trabaja aquí o quién trabaja acá y a lo mejor su trabajo les gusta de alguna forma. Entonces, cuando alguien me dice eso, obviamente, pues me vuelo, ¿no? En ese momento así como que chido. Y aparte te das cuenta de que, digo, este tema de la música es una rueda de la fortuna, ¿no? Sí. Así tal cual, ¿no? Por supuesto que así es. Y que en algún momento pues también van a venir otras generaciones que van a ir empujando el tema musical y que pues tú ya vas a ser un artista más consolidado de lo que ya eres. Ojalá sea las cosas. Hace poco te comenté a ti. Sí. Creo que lo hablamos, no sé si lo platicamos en la situación virtual que tuvimos. Fue que un artista que yo conozco de muchos años le comenté, viejo, ¿qué le parece? Hacemos un dueto, vamos a invertirle a la producción y me dejó en visto. Seis, siete mensajes le mandé, me dejó en visto y dije, entendí algo. Dije, este güey no se ha dado cuenta de lo que es este negocio y lo vamos a dejar así. ¿Entendés? Ya no volviste a... No, no, jamás. Ajá. No lo haría nunca jamás. ¿Quién es? Ni aunque me lo pidiera mi manager, ni así, grabaría con este señor. ¿Y qué le pasó a ese señor? ¿Quién es? Simplemente me dejó en visto. No lo voy a decir porque no va a alcanzar. No le voy a dar vano, te crees. Pero, de verdad, por los míos no grabaría porque me di cuenta que se perdió en el camino entendiendo otras cosas. Y de repente me encuentro con que mucha gente me dice, no, me pasó lo mismo con este güey, mejor visto. Y es eso. No es, a veces, incluso su equipo de trabajo puede influir también. o el entorno o que te caiga lana, te confundes el dinero. La gente no aguanta un cañonazo de dinero. Es complicado. Un madrazo de dinero no lo aguantas, te cambia muchas cosas. Tienes que estar preparado para eso. No es para cualquiera el dinero. Oye, Clau, ¿y a ti nunca te ha pasado? Digo, yo te conozco y sé que no, pero me gustaría, ¿nunca se te ha subido la fama a la cabeza? ¿Nunca te has subido a un ladrillito y te has mareado? ¿O sí te ha pasado? Creo que las circunstancias no cedieron para eso. Ok. No cedieron. No es que uno sea chingón o que muy listo. No, son circunstancias. Porque yo en la adictiva, habiendo ganado un billboard y nominados a Grammy, no traía un peso en la bolsa. Entonces, no había forma de que me mareara de decir, ching. O sea, realmente era pura fama. Era eso. Se invertía nada más en la fama, pero la gente que trabajaba no teníamos el dinero. Nos quedaban, a mí a Pancho, porque nos dieron viático, nos quedaban como cuatro dólares a cada uno. De los viáticos. Ya con premios y todo. Y estoy recibiendo el billboard y estoy hablando y en automático estaba hablando y veía a Marc Anthony y a Emilio Estefano enfrente de mí. Y hablando yo y viéndolos y en serio, si supiera la gente que no traigo un peso en la bolsa. ¿Me entiendes? Ese tipo de circunstancias no permiten que te marees. Además de que mi gente, con la gente que yo me llevo, no me tratan como si fuera un artista. Llego a la casa con mi mamá, hijo, ve por las tortillas. Entonces, ese tipo, no hay forma. Y convivo con gente del mismo rollo de toda mi vida, pues convivo con la misma gente. Vamos al rancho, vamos acá, el cine, los tacos. No hay manera. Entonces, fue circunstancial, yo creo. Y además, a lo mejor sirve tantos años trabajando en esto que no te enredas mucho, ¿no? Y creo que yo vivo, me mantengo y mis gastos lo paga un personaje que se suba al escenario. Ok. Que va a los medios y eso. Fuera de todo esto, me siento allá en la banqueta, no por humildad. Es porque yo así me creí, me siento a toda madre. Porque la gente humilde es una palabra muy grande. La humildad es una palabra muy grande, no cualquiera. Yo no soy humilde, no soy, pero vivo en mi realidad de toda la vida, ¿entiendes? Si me gusta lo bueno, claro que me gusta traer un carro mejor y que mi casa esté más grande, claro que me gusta eso y vivir mejor y gastar y ahorita se me antoja un corte de carne en un lugar y me voy y me arranco para allá, pero también me gustan otras cosas, pero no es por humildad, es por sentido común y por vivir mi realidad, porque sé que mañana cambian las cosas. Sí. Mañana no sabes, ¿entiendes? Y por eso estamos a toda madre, vivimos así. Entonces lo de marearse a lo mejor pasó porque no tuve el entorno o las circunstancias para que me marearan. No pasó por algo. Ajá. Y qué bueno la verdad. Pero si tomamos un liderazgo con la banda, por ejemplo, ellos sí entienden que el líder soy yo, pero es natural ya, es natural, no es porque esté forzando o que impongas, no, ellos lo entienden y me siguen el rollo, ¿me entiendes? Y sí, sí, esto, ¿me entienden? Pero es porque de manera natural se dan las cosas, pero no quiere decir que fuera de eso porque ya termino el escenario y me traen a carrillas ching y chingue, ¿no? Me juegan al FIFA y me golean. O sea, porque vivimos juntos todo el tiempo y viejones, ah, viejones, está muy loco usted, está piratón, ¿me entiendes? Pero la diferencia es que ya en la chamba ya entendemos cada quien el rol que le toca, ¿no? Qué padre, qué padre. Voy a leer más comentarios que están llegando por acá. Dice, a ver dónde me quedé. Saludos desde Aguascalientes, la mejor voz que tuvo y tendrá la San José de Mesillas, tenga el nombre que tenga. Muchas gracias. A ver, ese tema voy a, voy a, por el saludo voy a tocar ese tema. ¿Qué opinas tú, Claudio, que de repente la gente se resiste mucho a los cambios cuando sale un vocalista? Por ejemplo, tú sales de La Adictiva o vean la entrevista ahí nos dice cómo está el tema y dicen es que la banda ya no es porque ya no está Claudio. Sale el, yo sí, sale Vincent de La Arrolladora, es que no, o sale Jorge, es que la banda ya no es porque no está Jorge. ¿Qué, cómo lo ven ustedes ex vocalistas de una agrupación la opinión de la gente? Se aprecia el aprecio de la gente pero la realidad lo que yo veo realmente es que la banda le ha ido muy bien. Tiene excelentes cantantes, no estoy echando cebollazos porque no me interesa quedar bien con ellos de ninguna forma pero hay que reconocerlo. Tuvo la fortuna, la adictiva de encontrar un gran cantante porque a lo mejor las cosas hubieran cambiado. Tienen grandes cantantes, tiene Isaac, por ejemplo, se quedaba Isaac, se quedaba Pancho y son muy buenos cantantes. La neta, son muy buenos. Sí, de verdad son. Isaac es una voz muy chingona pero a lo mejor no estaba pasando el momento idóneo para que él fuera el líder de la agrupación y fue otro cantante que llegó nuevo que fue el que tomó el liderazgo al final de cuentas y le ha ido muy bien pues es una gran voz. A ellos le fue muy bien con este cantante, ¿me entiendes? Pero no todos cuentan con la fortuna de meter un cantante que a la gente le guste. Creo que es la única banda que yo recuerde que le ha ido muy bien con un cambio de cantante, ¿entiendes? porque es muy bueno. Las demás bandas han metido cantantes muy buenos pero no les ha ido bien. Han bajado muchísimas cosas pero son circunstancias, son buenos cantantes, no sé, hay gente que no le gusta. Y que se casa con lo anterior, ¿no? Se casa con lo que había, exactamente. Al final yo me quedé con buenas cosas. Todos los fans que tenía de la banda que me los traje yo a la mayoría. Sí. ¿Me entiendes? Casi la mayoría se vino conmigo, la gran mayoría. Se quedaron tres o cuatro y armamos un nuevo club de fans. La gente que está es gente nueva, gente joven. Es una agrupación totalmente distinta a cuando yo estaba y es nuevo todo. Es un madrazo y es nuevo y no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Y creo que eso pudo haber ayudado también, ¿no? O sea, el hecho de que fuera, como tú lo dices, todo nuevo. Sí, todo fue nuevo. es una banda nueva. Es una banda nueva. Es un proyecto nuevo. Voces nuevas, música nueva, rollo nuevo, todo fue nuevo. ¿Crees que esa podría ser la fórmula de algunos, de algunas bandas que se sale el vocalista? Dejar de extrañar al cantante que se va. Porque sigues cantando las canciones de él y metiendo cantantes que se parezcan al cantante anterior. La voz, lamentablemente la bronca le cae ahí. Mira, una banda que, no puedo decirlo porque son amigos míos, pero una banda aquí de Jalisco que es muy importante, metió una voz chingoncísima. Un cantante que es de lo mejor que escucha. No mames este güey, qué poca madre, qué chingón, canta este güey. Y la gente en redes sociales, no, mejor el otro, mejor el otro. No se compara. Cuando yo lo que veo es que tienes un cantante que difícilmente vas a encontrar un cantante como este y la gente no lo ve así. Se resiste. Se resiste al cambio. Lo complicado es eso, meter una voz que se parezca a la anterior. Creo que debes renovar todo. Sí. Es un errorzazo creo yo también. Cambiar todo. Creo yo, yo lo digo desde fuera, a lo mejor ellos ven otra cosa. Yo nomás digo lo que yo creo que es lo que tú crees que también. Estamos en el mismo idea. Creo que se deben cambiar ese tipo de cosas. Nosotros cambiaron todo y la banda funcionó y la ha ido muy bien. ¿Entiendes? Yo me quedé con mi rollo que trae allá más lo nuevo que hice y ahí había funcionado lo mío. Y te ha ido muy bien. La gente cree que las canciones son mías, o sea, las canciones de ellos, como Dani toca las canciones mías, me las traigo y las tengo. Que esa es otra cosa también, ¿no? Armaron un repertorio nuevo, siguieron su camino. Renovaron todo. Y tú obviamente adoptaste esa parte, ese hueco que quedó ahí, ¿no? Pero curiosamente lo que más me ha funcionado es lo que yo he hecho ahorita. Ajá. Es curioso. Sí, sí, sí. Porque la gente canta más, incluso lo que yo he compuesto, lo canto y toda la gente está cantando. Les digo, qué chingón. Y cada show es increíble que a pesar de que he tenido muchísima chamba en los últimos ocho años, no sé, por semana dos, tres eventos, y cada show me impresiona que la gente cante las rolas de la forma que lo hace. Me impresiona, de verdad. Porque se me hace, es increíble, es algo raro, pues no sé, apenas que lo vivan ustedes podría explicarles el asunto. Pues invítanos a cantar. Invítanos a cantar. Invítanos a cantar. No, 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 a cantar no. Yo iría a pistear y estar ahí viendo. Que yo, te lo dije, creo que no te he visto como, bueno, no, es que no, como solista. Haciendo desfiguros. Necesitaría verlos, llevarlos para allá, haciendo desfiguros. No, no, es que de verdad, a mí no me ha tocado ver a Claudio Alcaraz en vivo. Necesitamos ir al centro del país un día que hagamos una gira por allá, invitados, y llevar a algunas personas igual. Ah, estaría. Digo, mira, a nosotros nos siguen mucha gente, ya lo viste, del centro de la República, mucha gente también de Centroamérica, que está por acá. ¿Qué ibas a decir? Celestino Rentería, dice que no le contesto. Celestino Rentería, le mando un abrazo. Es que quería, es que el Celestino quiere grabar su saludo para la banda. Ah, ok. Ah, ya. Lo voy a decir. Saludos a la banda, el Rincón Jalisco. El Rincón Cito. A todas las bandas del Rincón Jalisco, ok. Es banda El Rincón Cito y banda El Sombrerazo. Por favor, de parte de Celestino, un abrazo. Grábelo, viejo. Si no lo graba, lo vea al ratito. Exacto. Porque si no, el Celestino se enoja acá, que no le andamos haciendo caso. Saludos al Gochi y su cuñado, el compa de Santa María. Dice por acá, una pregunta para el señor Claudio. ¿Cuál es su ídolo musicalmente hablando? Híjole, no, es que tengo como unos 20. Sí. en la banda tengo muchos. Yo empecé en la banda porque escuché a Jorge Medina cantar. Guau. Lo escuché en vivo, dije, no mames, este güey que es un demonio en el escenario y canta bien chido. Compré mi disco. Ya he escuchado bandos, obviamente. Creo que mis ídolos, para así de entrada que diga yo, estos son mis ídolos en la música regional mexicana son los Tigres del Norte. Ay, sí. Porque yo compraba todos los cassettes de los Tigres del Norte. Los cassettes, imagínate de qué época estamos hablando. Ya han pasado como cuatro generaciones de tecnologías nuevas y todavía me quedo con eso. Los cassettes, los Tigres del Norte, los compraba, creo que son los primeros que yo escuché. Después escuchaba Ramón Ayala, que los invasores de Nuevo León. Era más música norteña lo que escuchaba. Porque mis tíos eran borrachales y le escuchaba la música. Entonces, lo que escuchaba yo de niño. Y Cholo, mi entorno, mis hermanos, el más grande era Cholo. Y los vecinos también escuchaban a Bob Marley y a los Beatles. Entonces, me hice beatlemaníaco y soy fan de Bob Marley también. Entonces, tengo hasta cosas en la casa de los Beatles y Bob Marley. Y creo que soy del, lo más fanático mío es eso. Mi lado fanático es los Beatles y Bob Marley y en el regional mexicano. Me he conocido el del Norte. Como cantante primero fue Jorge Medina, creo que era de los primeros que empezó. Que fue como el que te influenció de manera indirecta. Influencia, exactamente. ¿No? Sin saberlo, ni él ni yo, fue que me influenció. Y mira los caminos de la vida, cómo te llevaron de pronto a... A trabajar por él, a conocerlo. A cruzarte ahí con él, ¿no? Gerardo Ortiz, no, creo que sea el Gerardo Ortiz que nosotros conocemos. Saludos desde Guadalajara y puro León Guanajuato. Este... Ay, no, es que el Celestino ya se anda peleando acá, que no se enoja, que no sé qué, que cuando se puede, se puede, que quién sabe qué tantas cosas. ¿Dónde les andrán bien las cosas? Porque él es buen gallo donde quiera. Claudio, esté donde esté, le saldrán bien las cosas porque él es buen gallo donde quiera canta, dice Polar del Destiento. La mejor etapa fue Claudio Alcaraz, Pancho Oleta y Rogelio Toledo. Muy buena etapa, buenos cantantes. Sí, la verdad, la verdad que sí, digo, la... Ay, es que me hacen recordar tiempos y luego me hacen ver vieja aquí y no, yo estaba en el Kinder cuando oía esa canción. Sí, estabas en Kinder. Sí, claro. recuerdo que sí. De hecho, no deja ni hablarte porque está muy chiquita. No le hablen esa niña. No le hablen esa niña. Esa niña no, no, ni le volteen a ver. Chingón el Claudio, dice por acá Rubén, Rubén Sosa. Oye, nos da mucho gusto Claudio porque pasa algo que nosotros aquí en Se Aprendió la Banda lo vemos mucho, ¿no? Que de pronto los hombres se resisten como a admirar a otro hombre y ahorita estamos viendo que muchos, muchos caballeros te demuestran tu admiración por el gran artista que eres. Muchas gracias. Y uno que otro deseo también, ¿eh? Te desean también. Bueno, no, buenos deseos. buenos deseos. Mandan buenos deseos nada más. Ayer me pasó algo raro, ahorita le voy a enseñar un screenshot que tomé de una petición que me hizo. Güey, mándale un saludo en tu transmisión que sigue a mi vieja, güey. No me dijo el nombre de la muchacha, de la señora. Porque la última vez que hicimos el amor dijo Claudio Alcaraz. ¡No! Es una babosada, se me hace la peor locura que me han dicho. Y no le creo tampoco, no le creo que haya pasado una cosa. Ay, no crees. No lo creo, pero, pero, pero se le salió. Pues a lo mejor la señora se motiva, pues. Pero a lo mejor se ha dicho Claudio Alcaraz, o sea, con todo y apellido. Conoce varios Claudios, ¿no? Puede ser eso. No, pero Claudio Alcaraz, imagínate. No voy a ser otro Claudio Chávez, ¿no? Es Claudio Alcaraz. Y empezó a cantar Hola, ¿qué tal? Imagínense. Dejen, les muestro, eso es algo, no, 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 es una locura. No, es que sí, sí pasa. ¿Cómo te van a mandar eso? Dice Mayra Jonas, ¿cómo tienen invitados de lujo? Hoy no contestan, mis saludos. perdóname, güero. Saludos a las de Texas, bendiciones, viejones. Disculpa, mi güero, de verdad, el güero se enoja, es que el güero es fiel seguidor aquí en Se Prendió la Banda, siempre está conectado acá con nosotros. Alguien con sentir a los seguidores así dos. Sí, la verdad, sí, este, el día de ayer, ah, les voy a recordar porque el Jonah no estuvo y ahorita le vamos a presumir aquí a nuestro invitado. Es nada, con eso nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Con esa, con esa gran sorpresa. Vamos, yo, yo ya lo, ya lo, ya lo, ya lo venté. Otra vez, yo no lo vine, oye. Pero es que no vamos a poder, no sé si lo tengan allá. ¿Tenemos el video? No, que te la pasaste a, luego te digo cómo, pero, pues no, pero lo podemos decir. Sí, Fíjate, te vamos a presumir, nos vamos a Las Vegas, a la entrega de los Latin Grammys, vamos por allá. Ayer le dimos la noticia a todos nuestros seguidores que estaban acá muy pendientes de que, que, que va a decir la Mayra, que si se van, que si se despiden, que si se acaba, se prendió la banda. Pues no, señores y señores, nos vamos este próximo mes de noviembre. ¿Si lo podemos? ¡Ay, machacas, pues! Bueno, vamos a ver el video y regresamos para agradecerle la gran presencia a nuestro invitado. Vamos a verlo para presumírselo al invitado. Es como, ándale, presumírselo a tus tíos cuando llegan. Ándale, canta, canta. Cándale tu carolina. Cándale tu carolina. Con arroz. Con pasta. Cántale, mira, dile que si te aprendiste su canción. Ándale, dile la recitación. Ya, vamos a verlo, machacas, ándale, córrele. Le doy la bienvenida a esto que es Se Prendió la Banda. Se Prendió la Banda nace en febrero del 2021 por la necesidad de hablar de lo que más nos gusta y apasiona, que es el regional mexicano. De Fernando Fernández y llegan hasta su cuarto en un hospital. No le puedes subir allá a la bocina. Hemos llorado. Pues en la calle relativamente. ¿Dónde está? Se me salen al ánimo porque es algo bien chido. Y sobre todo hemos escuchado y sido parte del crecimiento de muchos artistas. Soy el loquito del rancho. Tengo el privilegio de decir que fui la primera que entrevisté a los dos carnales. Es por eso que es necesario irnos para seguir adelante y seguir creciendo. Los cambios son dolorosos. No nos queda más que agradecerles y decirles que nos vemos muy pronto. Desde la vigésima tercera entrega del Latin Grammy 2022, se prendió la banda siguiendo al regional mexicano. ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Ay, oye! ¡Fue muy bien! Yo pensé que era David Coffert y Celine Dion. ¡Ay, qué tal! ¡Ay, el Dion! ¡Soy el indio! ¡Soy el indio! Sí, Las Vegas y toda la cosa. Sí, nos vamos allá a Las Vegas. Bueno, la noticia era para todo nuestro público y de verdad el agradecimiento para todos los artistas que han estado aquí. Que sin ustedes, de verdad, este espacio pues no llegaría a tanto, ¿verdad? No saldríamos aquí del mismo cuadrito donde estamos. Se retroalimenta la cosa. Porque también nosotros llegamos a gente que, no sé, ustedes. Es el intercambio de este tipo de cosas que es muy bueno. Bueno, les voy a decir algo. La última vez que estuve yo en un Latin Grammy, estábamos nominados. Y nos mandaron hasta el último gran gallinero. Veíamos a los artistas hasta abajo. Sí. Y dije yo, bueno. ¿Y estaban nominados? Estábamos nominados. Ok. Pero lo que pasa es cuando ya saben que te van a dar el premio, pues te ponen la bajita. Para que esté cerquita. Esté cerquita. No es que esté el truqueado ni nada. Simplemente digo que ya saben a quién le van a dar. Desde antes de que lleguen. Sí, claro. Pero sí nos mandaron allá a Gallola. Y oye, también eso es bien importante. Digo, porque nosotros lo hemos vivido. Ya lo hicimos en alguna ocasión en la estación de radio donde trabajábamos. Pero el regional mexicano, obviamente, está cobrando mucha más fuerza de manera internacional y en esta entrega de premios internacionales. Y de pronto como que no se visualiza tanto. No se le pone tanto foco. Y pues ahí vamos nosotros, ¿verdad? Para que ahora sí. Detrás del regional mexicano. Detrás del regional mexicano. Lézales el peca. Qué bueno que haya personajes como ustedes que hay en ese tipo de cosas. Y también artistas que han logrado pasar esa barrera. Grupo Firmo, por ejemplo. Incluso esa barrera, creo yo. Sí. Porque el regional mexicano, por más que veas que gana premios, te tratan de una forma distinta. Sí. Llegas y no te entrevistan a nadie. Apenas el trabajo del RP que hace que te entrevisten la gente. Pero regularmente son medios latinos que escuchan reggaetón, que escuchan salsa, que escuchan... Entonces el regional mexicano realmente es como que el relleno. Sí. Está bien, véngase para acá. Pues, ¿me entiendes? Tiene mucho, mucho que ver que con el tiempo mucha gente influye. Estén con un poquito de palo metiendo, forzando a que escuchen lo que estamos haciendo. Y un grupo como Firmo, por ejemplo, que con vestimentas, que con relaciones, que con feats, con artistas internacionales, ayuda mucho. Qué bueno que existan ese tipo de artistas nuevos y que ayuden mucho al regional mexicano. Y que ponen en el foco justamente a toda la industria, al regional mexicano, ¿no? Exacto. Pues allá vamos a andar, señoras y señores. Invítennos, invítennos a sus casas. Sí, porque no llevamos viáticos. Sí, porque no llevamos viáticos. Vamos a dormir ahí en la calle, la neta. No sé cómo le vamos a hacer, pero pues de que vamos, vamos, la verdad, ¿eh? Mira, los papeles los tenemos, entonces sí podemos cruzar así. Legalmente. Ya con eso ya la armamos. Nosotros conocemos una fonda muy buena, ¿verdad? ¿Cómo se llama la fonda esta? Bueno, ya nos dijeron tacos del gordo. Tenemos que ir a tacos del gordo. ¿Ah, no? ¿Ah, no? No, sí, sí aguanta, sí aguanta. Ok, sí aguanta. Para la desvelada y la cruda y eso, ahí, ¿no? Pero hay unas fondas muy buenas, ¿eh? ¿A poco? Un cocinito de res, imagínate con el otro. Ay, sí. Y baratos. Comidas de siete dólares. Ah, no, pues nos pasan el dato porque nomás llevamos tres dólares para comer, desayunar. Y todo el presupuesto es para ir al arroz. Pues se parece a la panchuleta y yo cuando recibimos un billboard. Así vamos. Ándale, así vamos. Así. Bien trajeros, pero sin un beso. Exactamente. En Las Vegas, pero tomando agua todo el día, ¿no? Oye, pues bueno, vamos a leer los últimos mensajes. Dice, mi corazón apenas está recuperando el susto de ayer. Ay, perdónen, nos los asustamos. Les dijimos que ya nos íbamos, pues. Ay, mira el güero. Dice que él me paga todo. Dice, Mayra, yo cubro tus gastos. Mayra no va si no voy yo. Este, güero, se me hace que sí me ando casando contigo. Buenas noches, Claudio. Lo que daría porque cantarás algún día una de mis letras de canciones, bendiciones y saludos cordiales. Dice Antonio Gómez. Antonio Gómez. Pues escríbele ahí al Instagram, ¿no? Sí, sí, sí. Que mande ahí y ahí nos ponemos de contacto, por supuesto. También, digo, también es importante ahí los excelentes compositores. Un saludo para el guapo que está detrás de las cámaras. Se llama Alan. ¿Quién es el Alan o qué? Sí, Roxana Gaitán, ¿es a ti? ¡Ay! ¿Y cómo sabe que está aquí? ¿Qué tal si no está? Es que nosotros le cubrimos. Ah, sí, sí estás aquí, Alan. ¿Verdad que sí estás aquí, Alan? Sí, estás aquí, Alan. Pero bueno, oye, Clau, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esta es tu casa. Sabes que se te quiere mucho y te agradecemos muchísimo. Oigan, no se pierdan la entrevista previa a este en vivo que tuvimos con Claudio Alcaraz porque hablamos de absolutamente todo y sí, habló de lo que ocurrió en esa celebración tan polémica. Ay, no se la pierdan, ¿eh? No se la pierdan. Sí, habló. Estuvo duro, ¿verdad? Estuvo duro, pero bueno, ya se me salió. Ni modo. Pues ni modo, es que aquí así es la gente. Se le olvida que estamos frente a las cámaras. Oye, muchas gracias, muchas gracias, Clau. Gracias. Gracias. Te voy a dar por la oportunidad y reconocerte, rompiste el récord. Sí. Dos horas. Dos horas. ¿Verdad? Sí. Dos horas aquí hablando. Dos horas hablando. Me recordé a Juan Gabriel en la época de Verónica Castro. Andale, ande cuenta. Toda la noche transmitiendo. Mala noche. Sí. Andale, aquí tenemos a la mismísima Verónica Castro. Así, tal cual. Más o menos ahí. Ay, no quisiste. Pero no. Pero de verdad, muchas gracias, Claudio. Te andábamos persiguiendo. Ahí nos conectábamos de manera digital. No se podía, pero bueno, ya se dio. Y que no sea la última vez que vengas aquí a se prendió la banda. Me gusta, por supuesto, voy a traer un aguachile para. Ay, sí. Y la fe, de diferente, ya la plática con aguachilito. Yo preparo un aguachile espectacular, se los juro. Si van a Mazatlán, háblenme, por favor. Ay, sí. Y si nos gusta ir, ¿eh? No, de verdad. Me gusta mucho de eso a nosotros. No, encantados. Si van, encantados, por supuesto. Yo les preparo la comida. Ay, ahí está. No los voy a invertir a un restaurante. Yo les voy a preparar la comida. No, no, no. Ay, no. Si vamos a ir, andamos como queriendo ir para fines de año. Me ayuda a apelar camarones nada más y todo. Ah, sí. Yo le sé, le sé, digo. Yo me influo. Yo no puedo, porque yo me influo como señora. O tú picas y todo. ¿Apelaste camarón ahorita o qué? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por el olor? Pensé que no me ibas a descubrir. Pero bueno. Oigan, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Dice, saludos, viejón. No hay fecha para CDMX o el Estado de México. Oye, fechas, fechas, fechas. Aprovechando que estamos en vivo. De hecho, sí. Bueno, mañana estamos en la Ciudad de México de nuevo, pero estando descansando nada más. Ok. Pero estaremos en Puebla lo más cerquita este fin de semana y seguramente en noviembre, en diciembre estaremos ahí cerquita. Ok, perfecto. Porque sí trabajan mucho. Redes sociales. Claudio Alcaraz. Sí, en todas. Solamente si tenía una cuenta de Facebook de casi dos millones de seguidores, me la hackearon. Sí, unos chinos, ¿verdad? Que ponían cosas de chinos. Creo que eran rusos, no sé qué. Subían cosas de chinos y todo eso. Sí. Perdí dos millones, casi un millón ochocientos mil seguidores. ¿Te pidieron rescate o qué? No. Simplemente la robaron y Facebook la recuperó, pero Facebook nunca me la devolvió. Eran épocas de pandemia, no tenían trabajadores y no respondían a nadie. Se fue. No fue de manera ni respondida. Pero bueno, en Instagram me va bien Claudio Alcaraz y Facebook mi nueva cuenta como Claudio Alcaraz también. Y apoyen el tema en YouTube ya está, ¿verdad? Ya, por supuesto, porque sin ti es lo más reciente y también está Confieso y están otros temas nuevos también. Perfectísimo. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagas, Claudio. Así es que abusado, ya sabes a quién se prendió la banda. Les andamos siguiendo la pista absolutamente a todos. Oigan, muchas gracias, muchas gracias de nuevo. Gracias al señor Enrique por acá que, pues, está aquí. Te trajo, mi hijo, de la oreja. Sí, mira. Sí, siéntese ahí. Le gusta la farándula. Nunca va ni un lado más que cuando son medios. Así que nada más. Ay, qué padre. Pues, fíjate que andamos ahí como que entrevistando lo que hay detrás de la música del regional mexicano. Luego lo vamos a invitar también aquí. Aquí lo apalabramos. Y, pues, bueno, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A toda la gente que estuvo aquí en este vivo. No se pierdan la entrevista porque sí, previo a esto, Claudio Alcaraz platicó de absolutamente todo. Gracias. Ya nos vamos. Adiós. Suscríbanse, activen las notificaciones y gracias. Adiós. Y coman frutas y verduras, ¿eh? Adiós. Bye. Bye.